Muy buenos días, reciban un atento saludo a nombre de quienes integramos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Este día les damos la más cordial bienvenida al segundo día de conferencias del Taller Intercomisiones IPGH Ecuador 2020. El día de hoy presentaremos la temática relacionada con la ciencia y geofísica, con el tema lecciones aprendidas de crisis y eventos geológicos. Para ello quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro moderador del día de hoy, el físico Freddy Vascones. Freddy, como ya lo indiqué, es físico de la Escuela Politécnica Nacional vinculado al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, donde ha trabajado en instrumentación geofísica. Sus estudios de posgrado fueron realizados en la Universidad Pierre y Marie Curie en Francia especializándose en geofísica. Actualmente complementa su especialización en temas de vulcanología en el laboratorio de magmas y volcanes, adjunto a la Universidad de Clermont-Aurbanne en Francia. Tiene varias publicaciones científicas y es el miembro nacional de la Comisión de Geofísica de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH. Bienvenido, estimado Freddy, a este espacio científico. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Dejo en sus manos este segundo taller de hoy. Muchas gracias, María José. Bueno, buenos días a todos quienes se han dado cita para esta mesa de discusión, lecciones aprendidas de crisis y eventos geológicos. En esta mesa queremos explorar las crisis desde un punto de vista un poco más de la geofísica. Un problema con la conexión. Tenemos, parece un problema con la conexión de Freddy. Freddy, no sé si nos escuchas de este momento. Se quedó congelada su imagen. Sí, al parecer se quedó congelada la imagen, el video de Freddy. Mientras Freddy retoma la conexión, quisiéramos invitarles a todos a visitar nuestra página web www.ipgh.gov.es para estar al tanto de este y otros eventos científicos que realizamos durante todo el año. Queremos invitarles también a que envíen sus propuestas de eventos científicos, webinars, talleres y cursos a través de nuestra página web. Pueden ingresar y enviarnos un correo y proponer actividades científicas como estas, desde luego que tienen que estar relacionadas con las cuatro ciencias del IPGH, cartografía, geografía, geofísica e historia. No sé si Freddy ya está conectado. Bueno, voy a dar soporte en este sentido. Le invito yo a la sala al doctor Kervin Chunga con el primer tema de la mañana, que es riesgo sísmico y microzonación en la provincia de Manaví. Muy buenos días, estimado doctor Chunga. Bienvenido a este espacio de difusión científica. Parece que Freddy ya está retomando la conexión. Sí, no sé si ahora ya está bien. Perfecto, Freddy. Por cuestiones de tiempo, ya paso al doctor Chunga para que pueda iniciar su exposición. Ok, perfecto. Le dejo en su... Muchas gracias. Bueno, les comento entonces que el doctor Chunga es profesor en la Universidad Técnica de Manaví y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica y nos va a presentar un análisis del riesgo sísmico y la microzonación de la provincia de Guayaquil. El doctor Chunga es geólogo, graduado en la Universidad de Guayaquil, donde obtuvo el reconocimiento por la mejor tesis de grado. Dentro de sus estudios de paleosismología, identificó el primer depósito de tsunami en la costa del Ecuador en el año 2002. Posteriormente obtuvo una beca en el Centro Internacional de Física Teórica, ICTP, para entrenamiento científico en la Universidad de Insubria, en Italia, y posteriormente su título de doctorado en investigación y ciencias ambientales con mención en geología de terremotos. Le doy la bienvenida, doctor Chunga, y pues, adelante. Gracias. Gracias, Freddy. ¿Me confirma si pueden visualizar mi presentación? Sí. Sí, listo. Gracias, muy amable. Listo. Entonces, el tema que presento es riesgo sísmico y microzonación en la provincia de Manaví. Entonces, el día de hoy estamos presentando, esta mañana, digamos, los resultados de colegas de la Comisión de Geofísica de la Sección Nacional del Ecuador. Entonces, esta presentación de 20 minutos va a involucrar todos los que son los resultados que hemos obtenido en el área epicentral del terremoto del 2016, sobre todo su aplicación a ciudades. Entonces, hemos escuchado mucho del Cinturón de Fuego del Pacífico. Entonces, nos hablan, digamos, de que es una zona de alta sismicidad. Pero ahora, para comprender la deformación, digamos, de nuestra corteza, debemos analizar tres tipos de esfuerzo. En este caso, ¿qué es un esfuerzo? Es una fuerza aplicada a una superficie. Entonces, nosotros podemos ver que tenemos una fuerza de tracción cuando las fuerzas, digamos, se alejan desde un punto, ¿ok? Los esfuerzos de compresión, cuando las fuerzas se acercan a un punto central, ambos tienen desplazamientos verticales, ¿sí? Mientras que los esfuerzos de Cisaya, digamos, tienen desplazamientos horizontales. Aquí viene una parte interesante. De estos tres tipos de esfuerzo, el que tiene mayor deformación es el de compresión. Entonces, muchos de ustedes habrán visto en literatura la falla San Andrés, que tiene un desplazamiento horizontal por esfuerzo de Cisaya, que estarían ubicados en esta zona. Pero la revisión de grandes terremotos, su mayor deformación, su mayor acumulación y liberación de energía se direcciona a esto, compresión. Entonces, lo que es Ecuador, Perú, Chile y parte de Colombia, estamos en este campo, digamos, de grande deformación. ¿Y cómo explicar esto? Si nosotros revisamos, digamos, la dinámica del planeta. Por ejemplo, en este caso, podemos retirar el agua de los océanos. Y vamos a ver que en el piso marino, nosotros encontramos este tipo de fracturamiento. ¿Sí? Entonces, este tipo de fracturamiento inicia lo que es la deriva o velocidad de los continentes. Entonces, podemos ver el manto superior, lo que es el astenósfera. Entonces, justamente tenemos lo que es el ascenso del magma. Y la corteza oceánica tiene un desplazamiento de seis a ocho centímetros por año. Ahora, ese desplazamiento, que aquí ustedes lo pueden ver como un esfuerzo de tracción, se direcciona y choca contra el ecuador continental. Entonces, ya aquí cambia el campo tectónico. Aquí tenemos un esfuerzo de compresión. Entonces, la corteza oceánica, por ser mucho más pesada, entra en subducción debajo de la corteza continental del ecuador. Y aquí lo que conocemos nosotros como el proceso de zona de subducción. Entonces, los grandes terremotos se presentan aquí, lo que le llamamos la zona, digamos, de interfase. Sí, lo que son terremotos interplaca, desde superficie hasta unos 25 kilómetros de profundidad. Ya terremotos mucho más profundos, 60 kilómetros de profundidad, estamos hablando de interplaca. Pero nos interesa el terremoto de Pedernales que fue aquí, en zona de interplaca, a unos 20 kilómetros de profundidad. Ok, entonces, finales de enero de este año, nos reunimos con una serie de colegas, de especialistas en Colombia, en Ecuador, direccionado por la UNESCO. Entonces, para cruzar ideas, o sea, en este caso, definir las áreas sísmicas. Ok, y efectivamente podemos analizar esto. De que tanto Colombia como Ecuador comparten seis estructuras sismogénicas, oye, podemos llamarle áreas sísmicas. Entonces, en este caso, si yo estudio la ciudad de Puerto Viejo, yo para la ciudad de Puerto Viejo debería analizar el segmento 4, segmento 5 y segmento 6. Entonces, efectivamente, el segmento 4, yo ya tuve, digamos, el evento del 2016, del terremoto del 7.8. Pero, anteriormente, he tenido, por ejemplo, un otro gran terremoto del 7.9 en terremoto de Jama de 1942. Entonces, podemos ver que tenemos una secuencia histórica cada 20 años en este sitio. Entonces, cada 20 años tengo un terremoto mayor a 7 y cada 70 años tengo un terremoto mayor a 7.5. Entonces, cada área sísmica tiene una recurrencia. Ahora, para Puerto Viejo también puede afectar, ser afectada por el segmento 5. Ustedes pueden ver aquí lo que se llama Isla de la Plata. Puede tener hasta un terremoto de 7.8. Lo interesante es que aquí yo tengo una liberación de energía anual. Entonces, y eso compensa, digamos, que tengamos una mayor recurrencia para esperar un terremoto muy fuerte. ¿Ok? El otro área sísmica que puede afectar a Puerto Viejo es el área sísmica 6, la de Salinas, que puede tener hasta una magnitud máxima de 8.1. Y entre todos estos segmentos que afectan al Ecuador, la de Salinas vendría a tener la recurrencia mucho más larga. ¿Qué significa? Que según otros estudios palisimológicos, que todavía están en ejecución, esto podría tener, digamos, fuerte terremoto cada 800 o cada 1.100 años. Entonces, una recurrencia mucho mayor que las anteriores áreas sísmicas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la relación de todo lo que son los terremotos pedernales. Entonces, aquí lo que les indicaba, las áreas sísmicas y la intensidad macrosísmica que nosotros hemos medido en campo. Entonces, cuando hubo el terremoto, pocos días después fuimos al sitio, visitamos 320 sitios y a cada sitio le analizamos el efecto geológico cosísmico en el terreno. ¿Qué significa? Licofacción de suelo, deslizamiento, subsidencia, levantamiento tectónico en las zonas de playa, costa. ¿Ok? Entonces, aplicamos una escala ESI del profesor Alexandro Michetti, una escala propuesta en el 2007 y no funcionó mucho. Entonces, ahí la escala macrosísmica EMS, aplicada a edificaciones, y ahí la escala ESI, aplicada al terreno. Entonces, el terreno tiene un comportamiento único, dependiendo de las características, digamos, de ambiente sedimentario. Entonces, es más, digamos, existe una mayor precisión en ver cuáles fueron las zonas de mayores intensidad. ¿Ok? Entonces, pueden ver aquí también algunos registros sísmicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Litoral de Quito. ¿Sí? Y podemos ver las aceleraciones. Entonces, cuando pasamos el 1 de aceleración, significa que ya podemos tener grande daño, los objetos se levantan, y ustedes pueden ver que aquí, en Pedernales, tuvimos una aceleración de 1, de una, digamos, de una aceleración de 1.4. Otros dicen 1.36. La aceleración que vimos en Puerto Viejo fue de 0.38 y en Manta 0.52. Entonces, imagínense ver las dimensiones entre, digamos, una aceleración tan alta en Pedernales, las aceleraciones, digamos, en el resto de ciudades ubicadas a 145 kilómetros de distancia. Ya en Guayaquil tuvimos una aceleración mucho más baja, 0.02. ¿Ok? Entonces, es muy importante ver la amplificación sísmica de esta aceleración en el suelo. O sea, una cosa es la aceleración en roca y otra cosa es la aceleración, digamos, en suelo, por la amplificación sísmica. ¿Ok? Estos son el mapa que nosotros realizamos en el 2016, y lo publicamos en el 2018 en el Boletín de la Sociedad Sismológica. Ustedes pueden ver aquí el primer modelo que hicimos en un área de cerca de 18.000 kilómetros cuadrados. Sus máximas intensidades. ¿Ok? Entonces, estos son los efectos que vimos, por ejemplo, en la zona de Cruzita, que son rocas blandas, alcillolita, limolita. En la zona intermarial se vieron estos levantamientos de plegamiento. Entonces, ¿qué significa? Que esta zona presenta extractos, sus extractos plegados, pero con el movimiento sísmico llegaron a salir a superficie. ¿Ok? Vemos también en la zona de Jama, una guardería, todo lo que es la deformación del suelo, la confacción del suelo, subsidencia. En Pedernales, vemos levantamiento tectónico, o sea, hasta 1.4 metros vimos como la playa, la costa, se levantó. Las personas decían, no, el mar se ha alejado después del terremoto. No que se ha alejado, sino que esta zona tuvo un levantamiento tectónico, que lo podíamos ver aquí. Entonces, podemos ver un levantamiento tectónico en Pedernales, de 90 centímetros hasta 1.2 metros, en la zona canoa 1.2 metros, ¿sí? Y en la zona de Jama hasta 1 metro. Entonces, son levantamientos que nosotros hicimos en campo, considerando la morfología costera en ese momento. ¿Ok? Entonces, en sí, cuando yo voy a trabajar en un sitio, pero quiero ver, digamos, analizar el riesgo sísmico local, yo debo analizar esta fórmula. Entonces, ¿qué es igual? El riesgo es igual a peligro. Entonces, aquí viene algo interesante. ¿Cuál es la amenaza? Un volcán, un terremoto. Perfecto. Ahora, esa amenaza, que es el terremoto, ¿cuántos peligros puede generar? Puede generar peligros primarios, regionales o peligros locales. Entonces, yo dependo mucho del escenario geológico de un sitio. Por ejemplo, si voy a analizar Manta, el sector de Tarqui. Manta, ¿qué puede tener? Puede ser propenso al tsunami. Efectivamente, tuvimos un tsunami registrado en la costa de 60 centímetros. Tuvimos levantamiento costero. ¿Sí? Tuvimos algunas activaciones de falla geológica. Tuvimos caídas de roca, subsidencia. Entonces, todos estos peligros yo debo de considerar en un escenario geológico. ¿Ok? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, Tosagua. Entonces, en Tosagua, lo que era un, digamos, un paso de un río hace unos 70 años atrás, digamos, lo que eran unas zonas de palomeandro, son suelos saturados. Entonces, aquí hubo mucha evidencia de liquefacción de suelo. Ustedes pueden ver aquí un sinkhole, un sumidero, que es una liquefacción, un volcán de arena, que es una liquefacción. ¿Sí? Un dispensario médico que se hundió unos 30 centímetros. Ustedes pueden ver todas estas deformaciones. Entonces, esto corresponde a una intensidad, una intensidad 8. ¿Sí? Entonces, esta es la escala que nosotros utilizamos, dependiendo de la dimensión del diámetro del volcán de arena, que es esto de aquí, que es una liquefacción, zamboy. Yo puedo determinar una intensidad. Si es un diámetro de 50 centímetros, intensidad 7. Si es un diámetro ya de un metro, intensidad 8. ¿Sí? Si es mucho mayor, ya intensidad 9. Así. ¿Ok? Es una escala que nos ayuda mucho a comprender la máxima deformación que tengo en el terreno. Entonces, analizamos también los deslizamientos cohesísmicos. Entonces, aquí hicimos una clasificación. Bueno, todavía me quedan 8 minutos, 11. Entonces, aquí yo veo una clasificación de deslizamiento. Entonces, yo puedo distinguir deslizamiento coherente. ¿Cuál es? Ya lo vamos a ver. Tiene una relación mucho con el tipo de roca. Deslizamiento disruptivo y deslizamientos subhorizontales en suelos recientes. Entonces, hicimos una clasificación. Nosotros en el sitio, todo lo que es deslizamiento en el área epicentral. ¿Ok? Y podemos ver esto. Entonces, los deslizamientos coherentes, que son deslizamientos rotacionales, traslacionales, ¿sí? Tienen, digamos, dependen mucho si están asentados en rocas blandas, arcillolitas, limolistas. ¿Ok? Los deslizamientos disruptivos, que son caídas de roca, como ustedes ven aquí en Briseño, digamos, kilómetro más adelante de San Vicente. Entonces, yo aquí tengo areniscas. Entonces, son más propensos a tener, digamos, con esta litología, este tipo, digamos, de caídas de rocas de deslizamiento disruptivo. Y lo que son deslizamientos laterales ya en suelos, en suelos recientes holocénicos de los últimos 12.000 años, donde yo puedo tener, por ejemplo, deformación, ¿sí? Una deformación lateral. Ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos de Jama, Bahía, Calceta y Briseño. Y las intensidades que hemos asignado a nosotros. ¿Ok? Y ahí es lo que les indicaba. Es muy importante ver su litología. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cada una de las que clasificamos cinco litologías. Entonces, las cinco litologías tienen una correcta relación con el tipo de deslizamiento que nosotros encontramos. Entonces, es una metodología que hemos aplicado para zona de subducción en zonas costeras y podría servir, digamos, para otros terremotos en Sudamérica. ¿Sí? Aquí podemos ver la relación de intensidades con los tipos de deslizamiento. ¿Ok? Donde predomina mucho son los deslizamientos de tipo coherente. ¿Qué significa? Donde tengamos tipo de litologías areniscas, yaloclastitas. ¿Ok? Entonces, dentro de los deslizamientos también determinamos el factor sísmico. Entonces, aquí hicimos una relación con información del Instituto Geofísico. Hicimos una relación y una proyección espacial. Entonces, ¿cuál es su aceleración dentro del área epicentral? Y esta parte es interesante porque esta aceleración nosotros la usamos o tenemos una aproximación para los estudios de deslizamiento en taludes. Entonces, si yo quiero determinar el factor de seguridad en un deslizamiento de roca para la zona de Manaví, puedo asumir estos valores. Así que es muy importante considerar el coeficiente mico. Entonces, también analizamos el RRP, que es el plano de ruptura, digamos, de la interfase de la zona de subducción respecto a mi sitio. ¿Ok? Entonces, para Pernales tuvimos una inclinación de 15, 17 grados de la placa. Entonces, aquí debemos determinar esta inclinación, la profundidad respecto al sitio. Entonces, aquí utilizamos esta ecuación. Digamos que ustedes aquí la vean directamente para incluirla en una hoja de Excel. Y con esto determinamos cuál es mi RRP, que es una información muy importante. Ya si yo quiero buscar registros sísmicos en otros terremotos similares del planeta. Entonces, aquí ya ustedes ya pueden precisar cuál es el mínimo y el máximo valor RRP que yo puedo calcular para zonas de subducción. Esto se trabaja mucho con el catálogo PIR, el catálogo de terremotos de Berklin. ¿Ok? Entonces, para ir terminando, yo puedo ver los resultados que he obtenido en Tarkin. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, qué hemos hecho en Tarkin. Entonces, aquí con GeoStudio trabajamos, creo que un año después del terremoto, y vimos toda esta evidencia. Entonces, ustedes pueden ver aquí la ecofacción de suelo en la zona de Tarkin. Pueden ver, digamos, cómo se levantaba lo que son las calles, hundimiento, deformación. En otros sitios, por ejemplo, cerca de la zona del cementerio, ya aquí se puede ver deformación cíclica de las arcillas. Entonces, por aquí era un paleocanal o un paleo de deslizamiento que tenía, digamos, sus suelos estaban saturados. Entonces, en este tipo de litología encontramos esta deformación. ¿Ok? Y esto levantamos también en campo. Entonces, con información de fotos, trabajo de campo, hicimos una clasificación de deformación de suelo. Entonces, donde habían las zonas de arcilla, ustedes pueden ver aquí cerca del cementerio de Tarkin. Por acá pasa el río Burro. Y también donde habían deformaciones de liquefacción de suelo en arenas. ¿Ok? Entonces, es un trabajo. Y aquí está toda la información que se trabajó. Por ejemplo, CPT se trabajaron mucho también con velocidad de corte. Sobre todo, utilizamos también el método Nakamura para reconstruir el subsuelo. Y efectivamente, si ustedes pueden ver el perfil norte-sur, desde el mar al cementerio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? En la zona del mar, aquí están, por ejemplo, lo que son las zonas cerca del mercado de Tarkin. Yo me voy acercando. Tengo lo que es ya la zona de los hoteles. Entonces, pero me doy cuenta que a medida que ya me voy acercando en dirección hacia el cementerio, encuentro tres capas de arcilla. Entonces, estas tres capas de arcilla están, digamos, en una deposición sedimentaria de una pariolaguna. Lo que en geología llamamos albúfera. Entonces, ¿qué significa? Que yo en esta zona tengo una mayor amplificación sísmica por el espesor del sedimento. Y efectivamente, yo tuve mayores daños aquí encima. Ya a medida que me acerco al cementerio, ya puedo estar en contacto con el sustrato rocoso, que son arcillolitas, ¿ok? Y aquí es donde yo tuve lo que son la deformación cíclica en estas arcillas que estaban en una zona de canal. O sea, un palio de deslizamiento también aquí. Entonces, es muy importante conocer el subsuelo. Estas tres capas, bueno, hablando un poco de geología, podrían corresponder a transgresiones cuaternales. Significa cuando el mar avanza hacia el continente. ¿Ok? Bien, todavía me quedan cinco minutos. Esto es un trabajo que está haciendo nuestra profesora de la Ulián, amiga Dolly Delgado. En la escuela ella ha hecho como unas 300 mediciones de periodos de suelo. Sí, ha hecho esta clasificación, considerando, digamos, la norma ecoteliana de la construcción, sus velocidades, pero también los que son los periodos de suelo que ella ha trabajado. Y ha determinado esto. Ha terminado que los peores suelos geotécnicos, que tienen mayor a 0.66 segundos, los que se encuentran al sur. Y es justamente donde Manta está creciendo. Entonces, Manta está creciendo en una zona de suelos alubios coluviales. ¿Qué significa? En el pasado hubieron grandes deslizamientos, probablemente por el mecanismo detonante de unas fuertes precipitaciones. Y encontramos aquí que estas fueron zonas de valles, zonas de quebradas, que fueron rellenadas por todo este material desplazado, deslizado, alubios coluvial. ¿Ok? Y efectivamente la geología es correlacionable con el tipo de medición del periodo de sueño. ¿Sí? Lo mismo hemos encontrado para Jaramijo, zonas de valles que actualmente están rellenadas por todo este material deslizado. Para Puerto Viejo, bueno, aquí se hizo la microesternación sísmica en el Instituto Geofísico y FUNBICI de Venezuela. Pero nosotros, como Universidad Técnica de Manaví, solicitamos datos de perforación al GAC de Puerto Viejo y realizamos nuestros propios análisis. Es interesante porque mientras más investigamos, podemos tener mejores resultados. Entonces, analizamos las fallas geológicas para el sitio, determinamos un método determinístico, desde fallas, cuáles son máximas magnitudes y determinar también la máxima aceleración en roca. ¿Ok? También analizamos la liquefacción de suelo que nosotros vimos en la ciudad, en la zona cero del área del terremoto. ¿Ok? Y también analizamos los criterios técnicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los criterios técnicos? Nos indican de que yo debo tener el nivel acuífero, la columna de agua, a unos 13 metros de profundidad. Puerto Viejo lo tiene a 6 metros de profundidad. Debo tener una aceleración entre 0.1 y 0.2 G de aceleración. Puerto Viejo está entre 0.45 y 0.55. Debo tener suelos recientes. ¿Ok? Puerto Viejo tiene suelos recientes. Suelos aluviales, depósitos, suelos coluviales, del Holoceno hasta el Pleistoceno Superior. ¿Ok? Tener evidencia de terremotos históricos, con liquefacción histórica. Puerto Viejo tiene el terremoto del 42, que fue mucho más fuerte, el 7.9. ¿Sí? Y entrevistando a las personas ancianas que han presenciado estos dos terremotos, ellos nos describieron también liquefacción de suelo en la ciudad de Puerto. Entonces, la ciudad de Puerto Viejo cumple todos los criterios técnicos internacionales. ¿Ok? Más allá. Y este es un mapa geológico que nosotros preparamos, determinando las unidades geológicas. Estas son los edificios completamente colapsados en la zona de Tarqui. Perdón, en la zona de Puerto Viejo. Esta es la ciudad de Puerto Viejo. Y construimos esto. Entonces, con la información proporcionada por el GAC municipal, más la información que solicitamos a laboratorios de suelos privados. Entonces, ellos, los laboratorios de suelos privados nos proporcionaron información. También construimos esto, las condiciones del subsuelo. Ustedes pueden ver en la zona de valle, el espesor de suelos y abajo el espesor ya de roca. Y determinamos cada característica de tipos de suelos, espesores, así. Entonces, es una información geológica muy importante para el sitio. ¿Ok? Entonces, con el profesor Eduardo Ortiz, también de nuestro equipo de trabajo de Geología Geotecnia de la UTM, aplicamos una serie de fórmulas de Wang y Chen. Y algo interesante. Entonces, aquí podemos determinar, con una serie, creo que con 23 perforaciones. Sí, 23 perforaciones. Podemos determinar de que entre 6 metros de profundidad a 14 metros de profundidad, tengo la mayor deformación de helicofacción. La probabilidad de helicofacción. ¿Ok? Y este es un mapa que construimos en esta zona. No hicimos para toda el área urbana, solo para el área, digamos, central. Y estos son nuestros resultados. Entonces, nuestra probabilidad de helicofacción baja, moderada y alta. Ustedes pueden ver aquí una relación. Es muy interesante porque se adapta. Hay un trabajo que colaboramos con el profesor Marcelo Cando, y ahí precisamos más las zonas de formación con imágenes de interferometría. ¿Ok? Para JAMA, así mismo, hemos analizado las fallas geológicas. ¿Cuánto me quedan? Me quedan dos minutos. Para JAMA, ¿me ayudan? Bueno, en dos minutos terminamos. Entonces, para JAMA, yo he hecho esto. Tengo lo que son fallas geológicas y he creado un mapa de riesgo sísmico determinístico. Probabilístico se utiliza en otros software crisis que también lo manejamos, pero me gusta más este probabilístico. Hemos visto también las condiciones de JAMA. Este es el mapa geológico. Aquí tuvimos también información de la Universidad de Los Andes, que nos ayudó con datos de perforaciones Don Hall, y nos sirvió mucho para esto, para construir el subsuelo de JAMA. Entonces, con información de Nakamura, perfiles de suelo, información que teníamos nosotros del 2017 de perforaciones sísmicas, construimos estas unidades elitológicas. Entonces, ¿cuáles son las utilidades elitológicas de JAMA? ¿Sí? Su contacto. Y efectivamente, JAMA, este es el parque central, tiene paliocanales. Entonces, sitios donde yo puedo tener una mayor amplificación sísmica. Hemos analizado con las tres perforaciones, la probabilidad de helicofacción. Vean esta parte interesante. Los suelos coluviales, hasta 15 metros de profundidad, tienen una alta probabilidad de helicofacción. Ya después de los 15 metros, bajan los suelos coluviales. Mientras que los suelos aluviales, creo que es la perforación 1, la de los triángulos, los suelos aluviales tienen, digamos, hasta 23 metros de profundidad, tienen una alta deformación de helicofacción. Y los suelos ya de antiguos palomeandros, ya tienen una deformación también, hasta unos 30 metros de profundidad. Entonces, aquí vemos la relación suelos suaves, suelos firmes rígidos y suelos muy duros. Esto ya es información de los Andes, que ellos utilizaron como unas 30 ensayos para calcular el periodo de suelo. Chone, esto estamos trabajando también con Eduardo Ortiz. Vemos aquí algunas consecuencias de helicofacción de suelo. Esta es la geología que hemos realizado en la UTM apoyando a la Universidad de los Andes. Estos son los microtremores que ellos nos proporcionaron. Y este es el mapa del subsuelo que nosotros hemos construido. Entonces, bueno, aquí esto que había colocado ya corresponden, por ejemplo, en realidad es el basalto. Ya el basalto meteorizado, ya acá tengo abajo un basalto más fresco. Este es el espesor de suelo. Así mismo, para Chone, hemos determinado que los suelos de Chone tienen características similares a los geotécnicas, a los suelos de Porto Viejo. Para terminar, Bahía de Caraques. Así mismo, analizamos los trabajos, perfiles de suelo, con datos microtremores de la Universidad de los Andes. Y construimos también las condiciones del subsuelo. Entonces, es importante conocer el espesor suelo y el espesor de roca. Podemos haber aquí también drones que usamos nosotros para ver zonas de subsuelos coluviales, planicias litorales, y hacer, digamos, una mejor caracterización geotécnica del sitio. Estos son datos de la Universidad de los Andes, de los ensayos microtremores que ellos hicieron. ¿Sí? Y nada más. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos también determinado la respuesta del sitio para JAMA, que les salió el programa Dixol, y hemos determinado una amplificación en suelo de 1.6 de aceleración. En suelo y en roca para JAMA de 0.4 de aceleración. Entonces, son información que le sirve mucho al estructurista. Bueno, muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Kervin, por esta presentación. Les recordamos que pueden, en cualquier momento, hacernos llegar sus preguntas en el cuadro de diálogo. Y para continuar con esta mesa de diálogo, vamos a tener la intervención de la mano del doctor Mario Ruiz, quien es profesor e investigador en la Escuela Politécnica Nacional. Especializó en geofísica en el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México y en la Unidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y él desempeñaba el cargo de director del Instituto Geofísico al tiempo de ocurrencia del terremoto. Actualmente es miembro de varias asociaciones científicas a nivel internacional y presidente de la Comisión de Geofísica del Instituto Panamericano de Geografía y Historia, y en Estados Unidos. El doctor Ruiz nos expondrá las contribuciones a raíz de este evento al conocimiento sismológico en la zona de subducción ecuatoriana. Bienvenido, Mario. Le damos la bienvenida y adelante. Buenos días con todos. Les voy a pedir un minuto hasta preparar la charla porque estoy adelantándome un poco a lo que se había organizado, se había planificado inicialmente. Entonces, en un minuto estoy con la charla lista, les pido un poco de paciencia para hacer esto, ¿no? Y vamos a comenzar con mi charla. Un minuto. Ok, por supuesto. Mientras tanto tenemos algunos mensajes en nuestro chat. Bueno, todavía no tenemos ninguna pregunta para el doctor Chunga. Ya, entonces vamos a poner la charla. Y... 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 Pone que no me... No me... No puedo poner la charla. Y... 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 Gracias. Gracias. Ya la presentación. Sí, Servio, por favor, podría ponerme la presentación porque desde mi control no se activa el botón de activar presentación, de compartir pantalla, perdón. No, no, estoy, estoy, ok. Entonces, bueno, gracias. Vamos, voy a hacer una presentación básicamente con los resultados de los estudios sísmicos que hemos hecho con respecto al sismo de Pedernales. Vamos con la siguiente, por favor. Ya, entonces, ustedes recuerdan bien los efectos que tuvo este sismo de Pedernales. Aquí está solamente para, para un poco, para refrescar, refrescar nuestra memoria, ¿no? Las consecuencias que tuvo en Pedernales, en Puerto Viejo, en Manta, en San Isidro, ¿no? La siguiente. Entonces, de lo que quiero destacar de este terremoto es tres aspectos, ¿no? Primero, el impacto que tuvo en la cantidad de vidas perdidas, ¿no? Fue el sismo que, después del sismo de 1987, el sismo que cobró una mayor cantidad de vidas en este, en nuestro país, ¿no? También, el segundo aspecto que quiero destacar es el costo que tuvo, el impacto que tuvo en las, digamos, en la parte de infraestructura y en la parte física, ¿no? Solamente por dar dos ejemplos, ¿no? En el, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Bahía de Caracas, el 45% de la población había afectado a sus viviendas. Y en el caso de Pedernales, el, cerca del 50% de los hoteles, que es, un poco, el sector turístico es la parte, la parte fundamental de ese, de ese cantón, colapsaron, ¿no? Entonces, lo cual implica que no solamente hubo una afectación a la vida, a la salud de las personas, sino también a su modo de subsistencia. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, todos sabemos que nuestro país está en un margen, en un margen activo de placas tectónicas y esa es la razón por la que hemos tenido sismos en el pasado y vamos a seguir teniendo sismos en el futuro, ¿no? Aquí lo que debemos indicar es de que este, este choque de placas, estar cerca ante a una, a un límite activo de placas en nuestro caso, no solamente nos tenemos el fallamiento de la zona de subducción, sino también por efectos de la, de la, del choque de placas, vamos a tener también una presencia de un fallamiento dentro del, dentro del continente y la presencia de sismos moderados y pequeños, ¿no? Que pueden causar también daños muy importantes por la cercanía a centros urbanos. Vamos a la siguiente. Entonces, por esto, el Instituto Geofísico ha estado monitoreando la actividad sísmica del país, en este caso, por ejemplo, la actividad sísmica de la zona de subducción. Ustedes ven aquí unos gráficos en los cuales se pone el, el número de sismos, básicamente en los, también en el siguiente se pone las magnitudes de los, de los sismos, desde 1993 hasta el 2017. No, regresele, por favor. Lo que queremos indicar aquí es de que la zona de, la zona de subducción en este periodo era una zona con una sismicidad activa y se caracterizaba por la presencia de algunos enjambres sísmicos que se localizaban, por ejemplo, frente a la Isla de la Plata, frente a Manta, otro frente a Jama y el, y el último enjambre que le llamamos Punta Galera Monpiche, ¿no? Entonces, estos enjambres se ven como, como un, con el mayor número de eventos que se registran en forma episodica en el, en el país en este periodo que habíamos mencionado. También quiero destacar en esta, en esta lámina que la magnitud mínima que nosotros registrábamos los sismos era alrededor, era de, de una magnitud de tres, o sea, normalmente no se registraban sismos de tres porque la, la red, en esa época era una red de periodo corto. Después de que se, se trabajó en el proyecto de, en el proyecto que tuvimos el apoyo de Senacid, se incrementó la red, se incrementaron los, se incrementaron las estaciones sísmicas en la costa y se pudo bajar la magnitud mínima de, o la, de detección a, a dos, ¿no? Con lo cual se, se decuplicó, o sea, se multiplicó por diez el número de sismos que se registraban en esta zona. Vamos ahora sí a la siguiente, gracias. Entonces, aquí nos demuestra que a pesar de ser una zona con una actividad sísmica recurrente y episodica, como había mencionado, no, en esta zona se podían distinguir básicamente las que existe una, no es una zona homogénea, ¿no? Entonces, que existían zonas en las cuales las placas tenían un mayor acoplamiento que otros y esto es más o menos ligado a la presencia de asperidades que han sido las que en el pasado han provocado los sismos cuando estas asperidades se han movido, ¿no? Como por ejemplo, el sismo de 1906, que en el gráfico del medio se tuvo una, se muestra su longitud de ruptura, ¿no? Que iría desde la zona, desde el, más o menos frente a Jama hasta el sur de Colombia, ¿no? Este es un sismo con una magnitud que todavía no existe una definición muy clara, pero iría entre 8.4 y 8.8, ¿no? Entonces, después de eso, el siguiente, en la parte derecha, lo que quiero mostrar es que cuando se analiza también la tasa de actividad sísmica, se ve que alguna de estas tasas de actividad sísmica coincide con rasgos, digamos, rasgos topográficos incluso que están en la placa subductante, aunque también se ha demostrado que puede existir efectos de variaciones en la, en la placa, en la placa superior, en la placa, en la placa continental que están, pueden estar relacionados con la presencia de la, de los sismos en esta zona. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, con esto, en el, en el gráfico de la izquierda, mostramos ya la red de sísmica nacional en el, como estaba en el 2000, en el 2016, ¿no? Y ya con las estaciones sísmicas en la costa, y fruto de esto se logró localizar, por ejemplo, el evento sísmico del 16 de abril, ¿no? En el gráfico que está a la derecha podemos ver las localizaciones que se presentaron para este sismo, tanto del servicio geológico de los Estados Unidos, como de estudios que se realizaron a posteriori del evento, ¿no? Entonces, estas soluciones no difieren en pocos kilómetros con la solución presentada por el Instituto Geofísico en pocos minutos después del sismo. Y como ven también, no solamente que, que en forma epicentral están cercanas estas localizaciones, sino también en profundidad. Y aquí en el gráfico que está en la parte inferior derecha, se puede ver las, la ubicación de la profundidad del sismo principal comparada con el, con el modelo de, de, de la subducción que se ha hecho a escala global, ¿no? Entonces, podemos ver que hay un buen, un buen acuerdo con esta, con esta fuente sísmica, por lo cual no había dudas de que era un sismo relacionado con interfase entre las placas oceánica y continental. Vamos a la siguiente. Entonces, a partir de, no solamente se utilizó la red sísmica, ¿no?, sino que también algo que quizás el Instituto Geofísico ha sido uno de las, de los pioneros, digamos, junto a Chile y a otros países en América Latina, en poner estaciones de GPS, estaciones de geodesia que nos permitan conocer las, cómo se realiza este, la respuesta de la corteza o cómo se está, cómo se está moviendo las, las placas en nuestra, en la, en la zona esta cercana a la, a la zona de subducción. Y aquí vemos que después del sismo se pudo detectar, por ejemplo, con varios métodos, ¿no?, con, con INSAR y con GPS, ¿no?, el, el desplazamiento ecosísmico que en su componente vertical se ve con unas, con unas flechas rojas y también en su componente horizontal con unas flechas blancas, que incluso llegó a afectar hasta la zona del baile interandino, como se ve con las, con los movimientos en estas flechas blancas, en algunas de las estaciones que estaban dedicadas también al monitoreo de los volcanes. Vamos a la siguiente. Entonces, con los datos, con los datos sísmicos y también los datos geodésicos se pudo conocer la historia o cómo se fue desarrollando la ruptura de este, en este sismo, ¿no? Entonces, aquí vemos en estos, en estas figuras pequeñas se ve la evolución, ¿no?, del, del sismo en tres, en tres momentos principales, ¿no? Uno de estos momentos es cuando va desde, cuando se tiene una, una duración que, de, que iría desde el, desde el segundo cinco hasta el segundo veintitrés, otra desde el segundo veintitrés al segundo treinta y tres, y otra que iría desde el segundo treinta y tres hasta el segundo cincuenta y cinco, ¿sabes? Quiero decir, estamos viendo el primer minuto de la ruptura, ¿no? Y en el primer minuto de la ruptura se ve que comienza en el norte con una asperidad relativamente pequeña, se propaga hacia el sur con otra asperidad relativamente pequeña y después avanza un poco más hacia el sur, involucra la asperidad más grande en donde se desarrolló el mayor, la mayor liberación de energía, ¿no? Y es por esto que el sismo, a pesar de haber comenzado en la zona de Pedernales, tiene su liberación de energía hacia la parte sur, más o menos, en una zona que correspondería a lo que está debajo de, de Hama aproximadamente. Entonces, este, estos, este conocimiento de cómo se desarrolló la ruptura, no, solamente es posible porque el país tuvo redes, redes, redes sísmicas y redes geodésicas que permitieron hacer este tipo de análisis. Vamos a la siguiente. Por favor. Bueno, entonces, quizás no contentos con, con esto que teníamos, se tuvo ventajosamente la, el apoyo de diferentes grupos. En esto quiero destacar el apoyo, por ejemplo, que siempre nos ha brindado Jaica Japón para la instalación de, de equipos, de, de instrumentación sísmica. Pero también se tuvo la, la idea de desarrollar una campaña de una instalación temporal donde se, se instalaron alrededor de 70 estaciones, de estaciones sísmicas. Las primeras que se hicieron fueron unas estaciones acelerográficas del Servicio Geológico de Colombia. Después vino la, el apoyo del IRD de, de, de Francia con el, con el, con el centro de Geoazur, ¿no? Que, que instalaron 20 estaciones sísmicas. La Universidad de Liverpool de Inglaterra también vino con 20 estaciones sísmicas. Y las universidades de Arizona y de Lehigh, con el apoyo de IRIS de Estados Unidos, pusieron también 20 estaciones sísmicas. Entonces, miren, aquí en el gráfico de la, de la derecha se pone la red de estaciones sísmicas que estuvo en funcionamiento desde mayo del 2016 hasta mayo del 2017, ¿no? Entonces, esta es quizás una de las redes más densas que se, es definitivamente la red más densa que se haya puesto en el país, ¿no? Y una de las, de las más densas que se han puesto en Sudamérica. Vamos a la siguiente. Entonces, con esta red, con esta red sísmica se pudo detectar, aquí están puestos en este, en estos gráficos, el, la cantidad de, de sismos. En este caso serían las réplicas del sismo del 16 de abril que fueron detectadas y se pudo bajar el nivel de detección a una magnitud de uno, ¿no? En esto también, pues, debo destacar que igual a lo que teníamos antes, tuvimos la presencia de estos enjambres sísmicos que se lo ubicaban básicamente en los alrededores de la zona de ruptura del, del sismo, del, del sismo de, que había mencionado antes, del sismo del 16 de abril, ¿no? Se detectaron más de 10 mil réplicas, bueno, creo que se detectaron 15 mil réplicas de las cuales se seleccionaron como, con una relativa buena calidad, 10 mil réplicas con magnitudes que van desde 0.7 hasta 6.9, ¿no? Y se tiene una, un nivel de completitud para este, para esta, esta secuencia sísmica de una magnitud de 2.5. Vamos a la siguiente. Entonces, como les había mencionado, aquí se tienen algunos, algunos enjambres y esto es, esto es particularmente interesante porque cuando existe un sismo, nosotros esperamos que las, que las réplicas estén en la zona de, en la zona de la, en la zona de ruptura. Pero aquí, por ejemplo, lo que vimos es que el sismo creó esfuerzos o transmitió esfuerzos a zonas aledañas en las cuales habían, habían existido sismicidad antes, ¿no? Y esta sismicidad fue, fue reactivada por efectos del, del sismo, ¿no? Entonces, se habían aquí identificado los enjambres de, de Punta Galera, ¿no? Que ya les había mencionado, el de Atacá, el de los montes submarinos de Atacámez, otro enjambre en Esmeraldas, el enjambre en Jama y otro en Manta. Vamos a la siguiente. Entonces, esta es la ubicación epicentral de estos, de estos enjambres, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que los, los enjambres se, se, les reconoce en este caso porque tienen una disposición perpendicular a la orientación de la fosa. Es como, como que van desde, en dirección, digamos, en general de, de este a oeste, ¿no? Y tienen una localización, una conformación relativamente elongada, ¿no? Que a pesar de que con las estaciones, con estas 70 estaciones sísmicas que les, que les mencioné, ¿no? Se logra tener una mayor confianza en las ubicaciones, esta, subsiste esta ubicación o esta disposición elongada, ¿no? Lo que nos está sugiriendo es de que esta disposición elongada se debe a características propias de estas fuentes sísmicas, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, aquí se ven de nuevo estos, estos enjambres. El gráfico de la, el gráfico de la derecha es un, es un gráfico donde estamos mostrando la ocurrencia de la sismicidad conforme, conforme pasa el tiempo. Como se ve, existió el, una gran cantidad de sismos, las réplicas fueron más frecuentes en los días y meses que, poco después del, del sismo. Estas van disminuyendo conforme los sismólogos conocemos aquí, con la ley de, de Omori, se va disminuyendo con el tiempo el número de réplicas. Pero, en este caso, subsiste en la presencia de estos enjambres que ocurren ocasionalmente y que, y que se ubican en los, en las partes aledañas a la zona de ruptura, como les había mencionado anteriormente. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la ubicación de estos enjambres aquí se le, le estamos graficando junto con la zona de ruptura que está en una, conformada por unas curvas de nivel, ¿no? Los enjambres, por ejemplo, el de Punta Galera y el de Esmeraldas son quizás los cuales nos vamos a enfocar en las, en las siguientes láminas. Gracias. Entonces, aquí pueden ver con más detalle, por ejemplo, la ubicación de la zona de ruptura, la ubicación de los enjambres. Y en este caso, por ejemplo, estamos ubicando el enjambre de Esmeraldas y Atacames que está con estos, con estas, estas figuras de color anaranjado y rojo que nos están indicando la profundidad con la, a la que, a la que se encuentran los hipocentros. Vamos a la siguiente, por favor. No, entonces, los, aquí hemos bloteado los, la sismicidad de estos enjambres con relación a la, a su profundidad, haciendo cortes en la dirección de este oeste. Entonces, lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Muchos de la, muchos de los sismos se ubican con su profundidad, se ubican a lo largo del plano de, de la interfase entre las dos placas, ¿no? Pero, una, la sismicidad que corresponde a estos enjambres, ¿no? Por ejemplo, especialmente a los, a los enjambres de, a los enjambres de Atacames y de, y de Esmeraldas, se está ubicando, es, tiene una ubicación más somera, ¿no? Lo que quiere decir es que no están, no es, no se debe a la interacción entre las placas, sino se debe a la acción o al movimiento de fallas tectónicas que están en la parte más superficial de la, de la corteza, en este caso, de la corteza continental. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos viendo la ubicación de las, de las, de estos, de estos enjambres, ¿no? Y ponemos la ubicación, la ubicación de estos enjambres, los, nos ha permitido en este caso, un trabajo que hizo, que hicieron colegas de la Universidad de Arizona, hacer una, una, como tomografía sísmica de la corteza, ¿no? Y en esta tomografía sísmica de la corteza se ven, la, se ven los, los enjambres, pero también se ve la ubicación de la, de la zona de, de la zona de, de, de la zona de contacto de las placas, y también aquí con una línea punteada y con una, y con un nombre que dice FFA, sería la parte del, del frente de antearco, ¿no? Aquí se ve una zona que podría corresponder a una zona de bajas velocidades que nosotros les llamaríamos que sería la raíz de la, de la corteza oceánica que existe en la, en la costa, en las, en las, formando los, los, los bordes estas de las cordilleras de, de antearco, ¿no? También una cosa interesante en este, que nos permitió hacer los estudios de la, el, el análisis de la sismicidad de la, que detectamos en, en el, en este año de funcionamiento de las redes temporales, fue también avanzar un poco con, viendo cuál era la, la composición de la estructura bajo el arco, el arco volcánico, al menos la parte occidental del arco volcánico, donde se pueden encontrar anomalías que podrían corresponder con la zona de, digamos, del reservorio más profundo de magma en el, que estaría después alimentando a los volcanes de la, de la, de nuestros, de nuestros andes, ¿no? Entonces, todos estos estudios son producto de las, de los datos que se recolectaron en el, con esta red temporal en el año después del terremoto. Vamos a la siguiente, por favor. No, aquí estamos de, de nuevo analizando los, los enjambres que les había mencionado, en especial el gráfico de la derecha analiza la sismicidad que corresponde a la, a la, a la falla, a la falla del, o a las fallas del sistema de falla, de, 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 jama, y cómo ésta se interna en dirección hacia la, hacia la trinchera, ¿no?, afectando lo que sería la cuña de, de, de acreción, ¿no? Pero aquí los, cuando hacemos los mecanismos focales de estos, de estos sismos, ¿no?, vemos una cosa que es interesante, ¿no?, que casi todos los eventos que se, que pertenecen a esta zona son eventos que tienen un mecanismo focal transcurrente. Lo que, lo que quiere decir que no están relacionados con el, con el, con el, con la interacción de las placas, sino más bien con un movimiento, con una respuesta diferente que está presentando la corteza, en este caso sería la parte continental, hacia los empujes complejos que hace la placa, la placa Nazca, y digo complejos porque la placa Nazca, en este caso, está ingresando al continente con un, con, con, básicamente, con una diferente, con un, con un alto topográfico muy significante, muy significativo, que es la cordillera de Carnegie. Vamos a la siguiente. Entonces, el, el enjambre, el otro enjambre que nos llamó la atención y que se le analizó con detalle en un papel realizado por, por la, por Maraya Hoskin de la Universidad de Lija y con la colaboración de los compañeros del Instituto Geofísico y de las otras instituciones que participaron en este estudio fue el, los enjambres de Esmeraldas, y estos enjambres fueron interesantes porque definen un plano de falla que no se había, no se lo había conocido con anterioridad. En los estudios geológicos solamente se ponía el sistema de fallas de Esmeraldas con una dirección noroeste-sureste, sin embargo, estas, este, esta sismicidad ocurrió al norte, ¿no? Y ocurrió más o menos con una, con, con unos mecanismos focales que en unos casos eran normales, en otros casos eran, eran inversos, pero que sugerían que en esta zona tenía, teníamos también una, no solamente una, un efecto de cizalla para los sismos, sino también teníamos una, una suerte de una, del ingreso de fluidos desde la zona de subducción que activaba las fallas preexistentes en la zona, ¿no? Entonces, con esto, lo que les estoy haciendo es mostrando los efectos, los, la cantidad de conocimiento que se puede extraer, ¿no? De una, del aprovechamiento de una crisis en la parte técnica para conocer más cuáles son las fuentes sísmicas y cómo estas fuentes sísmicas pueden afectar a la, a las, a nuestro país, ¿no? Vamos a la última slide, por favor. Sí, entonces, este es, esto es lo que nosotros teníamos como, como conclusiones, ¿no? Que es importante, ¿no? Cuando existen estos, estos eventos, el tratar de hacer un, el estudio lo más riguroso posible, porque debemos entender de que es nuestra oportunidad para extraer conocimiento y ese conocimiento aplicarlo también con fines de prevención y hacer que nuestro país esté mejor preparado para la ocurrencia de próximos eventos. En la lámina siguiente están los, la bibliografía de los, los artículos científicos que se han, que se han realizado a partir de los datos, de los datos que se consiguieron con la instalación de esta red temporal que, como les dije, funcionó desde el 2016 hasta el 2017. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la intervención, doctor Mario Ruiz. Y, a continuación, en los siguientes minutos vamos a tener la intervención del doctor Roberto Aguiar, quien es catedrático de la Escuela Politécnica del Ejército y de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Nos va a mostrar el reforzamiento realizado en las estructuras del Hospital de Manta como respuesta a este importante evento. Es decir, vamos a ver ahora un poco cuáles han sido las acciones que se han tomado después del evento el 16 de abril del 2016. Bienvenido, doctor Aguiar. Muy buenas, buenos días. Primero, quiero pedir mil disculpas por no conectarme a tiempo. Tuve problemas con mi correo institucional, no podía ver el link donde estaba, en qué plataforma iba a dar la conferencia de ahora. Bueno, pero ya empecemos. No hay ningún problema, muchas gracias. Gracias, empecemos, por favor. O la siguiente, por favor. Ya. Voy a ver tres tópicos voy a topar. El primer tópico de esta conferencia es no se acepta daño en las estructuras. Esto es algo muy importante porque nosotros diseñamos que ante un sismo muy severo la estructura tenga algo de daño. Pero la gente, la gente, el dueño de la propiedad o el dueño, no desea ningún daño. ¿Y qué han hecho? Han botado los edificios. Eso es muy importante que nuestros alumnos entiendan porque diseñamos con factor R con el cual bajamos en los espectros. Y ese factor R implica daño. Entonces, ahora quiero explicarles eso de que realmente no aceptamos daño. Luego voy a hablar sobre la descripción del reforzamiento sísmico y los detalles constructivos del reforzamiento sísmico. Este momento ya se está terminando la parte de reforzamiento de la estructura como tal del hospital Rodríguez Zambrano. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto es únicamente para acordarnos de la gran sismicidad que tiene el país. El sismo anterior que causó mucho daño a las estructuras y al cual yo lo seguí bastante fue el terremoto de Bahía de Caracas del año 98. Un sismo de Bahía de Caracas del año 98. Un sismo de Bahía de Caracas que puso a prueba que también estamos diseñando las estructuras y salimos, no tan bien, no tan bien calificados. Ahora en el 2016, cuando usted ve la estadística, cuántos edificios se han caído, cuantos edificios se han tomado, es bien grande. Pero repito, no es que todos esos edificios tuvieron gran daño. Es que algunos tuvieron gran daño. Otros fueron votados por sus dueños. La siguiente. Este es el hospital. El hospital que está, son algunos bloques estructurales. El que vemos en pantalla, es el bloque, yo les llamo bloque estructural 2. Inicialmente fue de 5 pisos, pero luego suben un piso más. Ese piso más no estaba contemplado. Esa fue una de las causas por la que hubo también bastante daño en el terremoto. Que la gente hace un edificio de 4 pisos, calcula para 4 pisos con fuerzas sísmicas bien bajas y construyen un nuevo piso más arriba. Eso, lógicamente, esa carga extra lleva a un mal comportamiento en las estructuras. A la derecha de esa gráfica, tenemos una grada de emergencia. Esa grada de emergencia está compuesta por un muro central, un muro de corte, y ahí salen los peldaños a los dos lados. Ahí vemos la grada, que se aprecia en la fotografía superior. Un daño en la base del muro. Ese daño no fue tan grande, pero poco a poco, cada que va la gente a investigar, entre comillas, pues quiere ver bien la falla y le sigue rompiendo un poco más la falla. La siguiente. Mire, ahí está. Ese fue todo el daño que tuvo esa estructura de la grada. En la planta baja, en el muro. La parte de abajo no fue por el sismo, fue hecha por la gente que quería saber cómo está la cementación. Igual cuando yo fui, en el año 2016, no estaba tan grande la falla. Repito, la gente va para ver mejor y le hace más grande. Pero señores, esa fue todo el daño. Nosotros diseñamos con la idea de que la estructura no colapse. Es nuestra idea fundamental. Que no colapse, que sufra daño. Sufre daño como el que está indicado, pero luego después se repara. Luego después se repara y se refuerza. Se refuerza. Esa fue la idea, la filosofía actual de salvar vidas. En la derecha vemos la grada de emergencia. Prácticamente no hay junta de construcción entre la grada y el edificio. Entonces, por lo tanto, hubo golpeteo. Entonces, también había ligero daño en esa parte. La siguiente. Ya. Ya cuando estaba montando la grada, y dije, bueno, veamos que también armada estaba la grada. La grada, el muro de la grada, el muro de corte es de 45 centímetros de espesor. Es un buen, es un buen espesor de muro. Tomen en cuenta que diseñamos una grada para 5 pisos, 6 pisos, o un muro de 30, 30 de ancho, más que suficiente. Aquí tenía 45 centímetros de espesor. Bastante bien armada. Y vean, miren, lo botaron. La siguiente. La siguiente. Esto es lo que quedó de la grada antes de terminarle, de votarle. Empezamos a votar la grada esta. Por el mes de noviembre del año pasado. Suspendíamos trabajos. Íbamos a iniciar en abril. Vino la pandemia y nos paralizó todo. Hace unos dos meses volvimos a empezar de nuevo. Miren a la derecha, como quedó la... Aquí a la derecha se ve donde estaba la grada. Donde estaba la grada. La siguiente. Entonces, señor, mi comentario de esta parte es de que diseñamos con un factor R. R es el con el cual reducimos las fuerzas sísmicas. En la gráfica superior derecha, tengo ahí el espectro de la normativa ecuatoriana de la construcción, el NEC 15, para un perfil de suelo tipo C, que es el de hospital. Y en esa gráfica, están ahí los espectros que se obtuvieron con los registros de Manta. Están ahí. Se ve que las dos componentes, la este-oeste y la norte-sur, sobrepasaron la aceleración pico del espectro. Bueno, le vean, hay unos picos que se le... llegaron hasta 16 metros por segundo cuadrado. Y el espectro de la norma está... nos llega a 10, está en 9 más o menos. Ahora, nosotros no diseñamos con ese espectro de ahí, el de la norma. Ese se llama espectro elástico. Si diseñamos con ese espectro elástico, la estructura no va a tener ningún daño. Pero va a ser muy costosa. Entonces, a ese espectro de ahí, dividimos para un famoso factor R. El factor R es un factor de reducción por comportamiento no lineal. Y el código permite bajar a un R, hasta un R igual a 8. En el ejemplo que le he colocado ahí, le pongo únicamente para R igual a 6. Está la última curvita de NEC, dividido para 6. Vean, el espectro del NEC está arriba en 10 más o menos. ¿Y con cuál diseñamos? Con uno que tiene menos de 2, menos de 2 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, señores, diseñamos con espectros muy, pero muy bajos, porque decimos la estructura va a ingresar al rango no lineal y después de eso le reforzamos y le arreglamos para que no cueste mucho. Pero estamos viendo que la gente no acepta ningún daño. No acepta ningún daño. Entonces, ese es un caso. Hay otros casos de, en Bahía de Caraques, el edificio Fragata, un edificio de 10 pisos que podía ser reforzado, ¿no? La gente vio daño en vigas, le botaron. Entonces, la gente no quiere daño. Eso significa que no debemos cambiar. Ya estamos cambiando la filosofía de diseño. Cambiamos de salvar vidas a funcionalidad continua. Funcionalidad continua significa que no esperamos daño, nada de daño. Entonces, para no esperar daño, no hay que usar un factor R muy alto. Máximo un R de 2, de 3 a lo mucho, un R más bajo. O sea, dividir el espectro del código para un 2 o un 3 a lo mucho. Hay que trabajar con disipadores de energía. Hay que colocar aisladores sísmicos para que no tenga daño. Es lo que quiere la gente, es no tener ningún daño. La siguiente. En este hospital, el daño que se tuvo fue de mampostería. Tal vez será porque solamente hubo daño en mampostería. Y además, yo estaba insistiendo porque, antes de que vayan a botar también esto de acá, que esto es reparable. Solo hubo daño en mampostería y se puede reparar. La siguiente. Vamos a ver ahora la descripción del reforzamiento sísmico. Cómo le enfoqué el reforzamiento. La siguiente. En el año 2016, A la constructora con la cual estaba trabajando, nos tocó reforzar en manta unos 12 estructuras, 12 edificios. Este, el hospital era uno de ellos. Pero este hospital tiene varios, con varios bloques estructurales. Entonces, era un trabajo muy grande que teníamos que hacerlo en poco tiempo. Nos dieron de plazo dos meses o tres meses. Había que entregar con planos, con todo el reforzamiento. Entonces, la primera actividad que hice fue un estudio de peligrosidad sísmica para encontrar con qué aspectos le diseñamos. No voy a diseñar con el aspecto de la norma y tampoco con el aspecto de manta. Se hizo un estudio para un periodo de retorno de 2.435 años. Ahí está, en la parte superior. Yo, bueno, bueno, esto, en todos los estudios que hago, primerito es el estudio de peligrosidad sísmica, para calcular bien la amenaza sísmica. En la parte superior está las zonas fuentes con las que trabajé este proyecto en el año 2016. Esas son las zonas fuentes del Dr. Parra. Está en su tesis doctoral del 2016 en la Politécnica de Madrid. Así es como él veía. A la izquierda tenemos las fallas corticales y en las interfaces tenía tres tipos de zonas fuentes. En las que están a la derecha son las interplacas. Bueno, se calculó también con la mejor información disponible en esa época de movimientos de atenuación, de movimientos de predicción de los movimientos de suelo. Trabajamos con SAO 2006, con Abrahamson. Bueno, ahí está. Y se hizo varios árboles lógicos, varios árboles, un árbol lógico con varias ramas de cálculo. Aquí también viene, uno tiene que estar todo el tiempo viendo qué más sacan, qué otros conocimientos sacan para poder hacer de mejor manera mis estudios para determinar los espectros. Por eso yo tenía gran interés en escuchar la charla del Dr. Kermin Chunga y también la charla del Dr. Mario Ruiz para ver, bueno, y ahora en qué más tenemos ahora. Esto fue en 2016, ahí están las zonas fuentes de Parra, de lo último. 2018, se me fue el apellido, sacaron una nueva publicación de zonas fuentes con la gente del tejido geofísico de AUFAL, de AUFAL 2018 lo publicó. Entonces, para los nuevos estudios que estoy haciendo, ya no uso esto, esto quedó como historia, pero igual las zonas, las ecuaciones de movimientos fuertes, hay actualmente muchos trabajos muy buenos, el de Dini, el de Montalva, SAU 2016, etcétera. La filosofía de cálculo también, encontramos las curvas de peligrosidad que están en la parte inferior derecha, con esas encontramos los espectros. La siguiente. En este trabajo, el enfoque que le dimos fue trabajar, encontrar espectros en roca primero. Los espectros en roca, después, en base a la obesidad, la onda de corte de cada sitio, se aliaba los factores de amplificación con la guía NERP, y que están ahí indicados, cómo sacamos el cálculo. La siguiente. Doctor, nos quedan cinco minutos. Híjole, bueno, en definitiva, ahí están los espectros, que está el de rojo, con este espectro, es el máximo considerado. Normalmente, mínimo dos, se hace el estudio para dos espectros, para el máximo considerado y para el diseño. Como el máximo considerado, encontramos los desplazamientos que máximos y derivas de piso. La siguiente. La siguiente. Bueno, aquí está el bloque dos, los tres bloques estructurales. El bloque dos, vamos a la siguiente. Ahí está el esquema de reforzamiento. Donde está con rojo, ahí coloqué diagonales con disipadores de energía. La siguiente. Ahí está. Ese es el disipador de energía que usamos, es un Tadas, de diez placas y de seis placas. En la parte de arriba, tiene el Tadas de seis placas. Vean, en la parte izquierda, colocamos el Tadas. ¿Qué le da el Tadas? Le da, es amortiguamiento, que no se mueva tanto la estructura. Y le colocamos al Tadas sobre diagonales. Esas diagonales, lo que me dan, es un poquito más. Primero, me sirven de sustento y me dan, un poco más de rigidez. La siguiente. La siguiente. Bueno, aquí está. Esto fue lo que propuse en el 2016, el reforzamiento. La siguiente. En el otro bloque, también lo mismo. La siguiente. En el 2019, cuando dijeron que el gobierno decidió que se va a reforzar, dije, por favor, déjenme actualizar esos estudios. Me permitieron que lo actualice un poquito la parte del reforzamiento. La siguiente. Ahí está cómo, cómo, cómo se, vamos a reforzar en todos los pisos. Siguiente. Bueno, aquí están los cálculos que hacemos, calculamos desplazamientos y derivas de piso y chequeamos que nuestro código permite una deriva de piso de 2%. Esa deriva de piso es muy alta, muy alta. Pues hay tanto daño. Hay que, esa deriva de piso hay que bajarle lo más que se pueda a menos de 1%, más o menos. La siguiente. Igual, la siguiente. Siguiente. Bueno, aquí están los detalles constructivos que es muy interesante. El hospital tiene, tiene unos elementos estructurales triangulares que lo único que están en rojo en la fotografía izquierda, lo único que hacen es dar peso del bigón armado. Eso lo hemos quitado. En el reforzamiento estructural lo que se hace una de las premisas es bajar peso. El piso de arriba también lo hemos quitado. Abajo, en la fotografía a la derecha se ve cómo encamizamos, recolocamos, encamizamos la base de las columnas con acero. La siguiente. Ahí está explicándoles cómo se colocan los pernos a diferente altura para que no se choquen entre sí. La siguiente. Bueno, aquí ven que inicialmente se ha colocado FRP, un poco de fibra de carbono para, bueno, el calco, el reforzamiento es primero hacer inyecciones de recién epóxica, después el FRP lo que están viendo y luego las placas de acero. También se ve en la figura que también reforzamos la cimentación porque llegan más cargas a la cimentación. Siguiente. La siguiente. uno, aquí desgraciadamente con la pandemia que tenemos ya no pude estar en obra chequeando, me enviaban las fotografías para que desde aquí vean cómo está la cosa. entonces ahí yo decía miren, miren, es la loza, la loza, la viga, veo que ahí hay, dejan una separación, no pueden dejar ninguna separación, les decía yo, tienen que, tienen que rellenar mesa con growth para que quede bien monolíticamente el reforzamiento con la loza existente. La siguiente. Aquí están, miren, ya, cómo hemos colocado las diagonales de acero, se ve la placa gaset, los disipadores de energía de 10 placas, en la parte de arriba se coloca primero, es hormigón armado, hormigón armado y se coloca primero una C en acero para poder ahí empatar todo esto. El reforzamiento simétrico, vieron ustedes que lo hice en los cuatro lados, esto es, damos amortiguamiento y damos, le incrementamos la rigidez. La siguiente. Aquí, hago hincapié, ya no trabajo con conexión soldada, en otros edificios que había reforzado en Manta, en la Oleán, por ejemplo, usé una conexión soldada, aquí estoy trabajando con una conexión apernada soldada, eso trabaja mejor, ¿por qué me cambié? Porque la gente cuando refuerza estructuras, trabaja 24 horas, entonces, a mí me di, entonces, mientras menos suelde, mientras menos suelda se lo hagan en obra, es mucho mejor, porque decían, el turno de la noche, ¿cómo garantizan de que me están soldando bien? Entonces, mejor es trabajar con esta conexión empernada soldada, que está ahí, ve que ahí pueden colocar, se coloca el tubo, se suelda la placa, y únicamente en obra se colocan los pernos, es mejor una optimización. la siguiente, aquí también, detalles constructivos de lo mismo, de la conexión soldada, ojo, aquí se ve, que no hubo, la estructura no tuvo daño, las vigas, los nervios también, veamos cómo se está bajando, quitando el peso, la siguiente, bueno, yo sabía esto, de que el tiempo, va a ser 20 minutos, muy corto, para poder explicar todo esto, bueno, pero ya tengo una idea, las conclusiones, la primera conclusión, no se acepta daño sísmico, por lo tanto, estamos cambiando, la filosofía de diseño, ya no de salvar vidas, estamos cambiando, a funcionalidad continua, ya no de usar un valor de R, de 8, de 7, de 6, sino que trae usar un valor de R, más bajo, más bajo, para no reducir mucho el espectro, ya no de tener la ductilidad, de una deriva de piso muy grande, bueno, se reforzó solo con disipadas energías, Tadas, porque la estructura no tuvo, no tuvo daño, tuvo daño en mapasaría, pero, ese hospital, nunca dejó de trabajar, siempre estuvo funcionando, aunque sea con el daño de las paredes, estaban trabajando, entonces, por ese motivo, se puede reforzar con disipados de energía, cuando no hay mucho daño en la estructura, si es que hay más daño en la estructura, hay que reforzar de otra forma, hay que colocar, muros de corte, yo que sé, pero otra opción, se baja de peso, todo lo que no estaba planificado, se bajó de peso, y algo que es muy preocupante, muy preocupante, es que, en Manta, muy pocas estructuras, han sido, reforzadas, la mayor parte, de estructuras de Manta, fueron únicamente, reparadas, reparadas, es decir, que, la estructura, luego de un sismo, queda sentida, queda sentida, y el próximo terremoto, se va a dañar más, se va a dar lo que llamamos, daño acumulado, entonces, estamos esperando, cada unos 20 años, más o menos, un terremoto fuerte, y qué pena, que no entendamos, de que hay que reforzar, la siguiente, cuesta lo que he tenido, con la última, la siguiente, bueno, y se acabó, muchas gracias. Muchas gracias, por su intervención, doctor Roberto Aguiar, vamos nosotros, en este momento, a realizar una breve pausa, por favor, quédense con nosotros, que volvemos, enseguida. Instituto Panamericano, de Geografía e Historia, es un organismo técnico, especializado, de apoyo, a las organizaciones, de estados americanos, a través de un trabajo colaborativo, de 21 países, a nivel panamericano, cuenta con más de 90 años, apoyando y contribuyendo, decididamente, al avance de ciencias, que corresponden, a su campo de acción, cartografía, geografía, geofísica, historia, y ciencias afines, además, se mantiene vínculos, con múltiples organizaciones, afines a las áreas de investigación, del IPGH, mediante los cuales, se brinda colaboración, en los estados miembros, La sección nacional del Ecuador y PGH, ha promovido y fomentado, importantes proyectos, concursos, talleres, seminarios, coloquios, y webinar, destacando la gran capacidad, de interacción, entre los miembros, de sus comisiones, se contribuye, legalmente, con los resultados, de investigaciones, a través de publicaciones, en revistas científicas, Muchas gracias nuevamente, por estar con nosotros, les recordamos, que estamos en la mesa de diálogo, lecciones aprendidas, de crisis, y eventos geológicos, nuestro invitado, para la siguiente intervención, es del doctor Fabián Bonilla, es investigador, del departamento, de ingeniería geotécnica, ciencias de la tierra, y peligros naturales, de la Universidad Gustave Bicel, en Francia, Fabián nos va a hablar, acerca del papel, de la ciencia, frente a las crisis, le damos la bienvenida, Fabián, adelante. Hola, muchas gracias, por la invitación, gracias Mario, por haberme dado, este encargo, con un título, tan general, y tan complicado, es un tema, muy vasto, así que vamos a ver, no puedo hablar de todo, solo algunas cosas, que yo conozco, y que he vivido, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ciencia? Cuando nosotros vemos, los desastres naturales, por ejemplo, normalmente la gente, se entera a través de la prensa, entonces tenemos, todas las cosas de los, huracanes, tenemos los terremotos, tenemos problemas de inundaciones, tenemos problemas volcánicos, etcétera, que eso es lo que alberta, a la población, y si nosotros realizamos, un análisis estadístico, por ejemplo, aquí, de cuáles son las pérdidas, producidas por todos, esos desastres naturales, esto es los datos, entre 1900 y 2016, nosotros podemos ver, por ejemplo, que la sequía, es un problema, bastante grave, la epidemia, bueno, en estos, a principios del siglo XX, eso es lo que, le conocíamos como la, la gripe española, y después se ha ido calmando, hasta que empezó el COVID, y aquí ya sabemos, que tenemos más de un millón, de fallecidos, entonces, esta burbuja, va a ser aquí también, bastante grande, después también tenemos problemas, de, con el, con el clima, y sabemos que, hay las, hipótesis de, la influencia antrópica, sobre el clima, y entonces, vemos que cada vez, es una cosa, que tenemos que tomar en cuenta, después tenemos las inundaciones, que también es una parte, relacionada con el problema del clima, después tenemos, los incendios, los incendios, por ejemplo, se ve aquí, unos puntitos pequeños, que, nos llaman mucho la atención, pero recuerden ustedes, por ejemplo, creo que fue el año pasado, que hubo mucha gente, que murió en Estados Unidos, por los incendios salvajes, que se produjeron en California, y en Oregon, y lo mismo ocurre este año, y todos los incendios en Australia, y finalmente tenemos una constante, que son los terremotos, los terremotos, no producen muchas, muchas fatalidades, como en algunos casos, por ejemplo, de una sola, tres millones de muertos, sin embargo, son constantes, durante todo este periodo de tiempo, solo para ir dentro del año 2000, en 2004, tuvimos el problema, el terremoto de Sumatra, con el tsunami, que fue el principal causante, del fallecimiento, y después tuvimos los terremotos, de Japón, de Tohoku, y también el terremoto de Haití, entonces, si nosotros vemos, este tipo de estadística, por ejemplo, por eventos, en los eventos, en realidad, por ejemplo, los terremotos y los volcanes, ocupan el tercer puesto, con un 12% de problemas, a nivel mundial, si eso lo ponemos ahora, en términos de pérdidas económicas, llega al primer puesto, con un 47% a nivel mundial, y en caso de pérdidas humanas, tenemos que los volcanes, y los terremotos, producen casi el 80% a nivel mundial, entonces, es un problema recurrente, bueno, no voy a demorarme, con qué es el peligro sísmico, porque Kervin hizo una muy buena presentación, pero solo para recordarles, que el peligro sísmico, estudia la predicción, el movimiento sísmico, bueno, Kervin hizo incluso varios peligros, producido por una fuente sísmica, con una magnitud determinada, a una cierta distancia, que una geología local, y otra cosa, es el riesgo sísmico, que estudia la probabilidad, de ocurrencia de estas pérdidas, tanto humanas, infraestructura, o económicas, asociadas al peligro sísmico, entonces, la pregunta que nos ponemos es, miren ustedes aquí, en este gráfico, en donde tenemos el número de terremotos, en escala logarítmica, para magnitud superior a 5.5, entre 1900 y 2010, con el catálogo ISC, es que notamos que hay un incremento, de la sismicidad en el mundo, entonces, bueno, vamos a ver que la respuesta no es, no es tan fácil, pero tampoco es catastrófica, que esto, aquí tenemos dos mapas, un mapa de la parte, de la tierra, en la noche, y aquí tenemos un mapa, en la parte inferior, de la zona de sur, bueno, todas las zonas sísmicas, con todos los sismos, ustedes pueden ver las placas, desde la placa de Nazca, la placa del Pacífico, la placa de América del Sur, y los volcanes, que también se encuentran presentes, en estas zonas, ¿qué es lo que ustedes pueden observar, en común? Bueno, rápidamente, es que, en estas zonas, en donde se ven las luces, en la noche, en el planeta, son zonas, que también se encuentran, donde hay, un peligro sísmico, y volcánico, es decir, que nuestros asentamientos, o las poblaciones, se encuentran cada vez, localizadas, en los sitios, en donde tenemos problemas geológicos, por ejemplo, también aquí tenemos Japón, Japón está en toda la zona, de problemas sísmicos, cuando tenemos aquí, en Europa, por ejemplo, la zona de Italia, y también tenemos, la zona de Grecia, y la zona de Turquía, con la falla de Mármara, bueno, ustedes conocen bien, la falla de San Andrés, por aquí, entonces, ¿a dónde va la gente? La gente, de lo que nosotros, estamos viendo, es que se produce, una urbanización, entonces, por ejemplo, fue del año pasado, en el país, el mapa urbano, en 1950, teníamos solamente, estas partes en amarillo, que era donde se encontraba, la gente, y la parte negra, era una zona rural, miren ustedes, en el 2015, las partes negras, las zonas rurales, se concentran solamente, en la zona de África, y de la India, en cambio, casi todo el resto, del mundo, se está concentrando, en zonas, en zonas, de, población urbana, entonces, es por eso, que hablamos ahora, de un peligro sísmico, en un medio urbano, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo, es que, la población, sigue aumentando, y esta población, sigue aumentando, debido a la concentración, de gente, en sitios urbanos, así mismo, como el crecimiento urbano, a pesar de la reducción, de la mortalidad, entonces, si nosotros, mantenemos, la misma tasa, de peligro, por ejemplo, sísmico, vamos, se puede calcular, que más o menos, unas 2.8 millones, de personas, podrían morir, antes del, antes del 2100, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren, aquí tenemos, una zona en Irán, esto es este Irán, en 1950, había, un millón de habitantes, ahora en el 2008, esta misma ciudad, tiene 10 millones de habitantes, y aquí tenemos, una gran falla, como ustedes pueden imaginarse, entre la cuenca entera, y tenemos, la cadena montañosa, entonces, lo que está pasando, es que lo que está creciendo, son las ciudades, cerca de las zonas sísmicas, es la población, que se encuentra, en zonas, de peligro, y el riesgo sísmico, eso nos recuerda, que vivimos, en una tierra dinámica, esta tierra dinámica, tenemos las fallas, tenemos los volcanes, las fallas, pueden ser, dentro de la tierra, pero también pueden ser, al exterior, como en las zonas de subducción, como en Ecuador, que pueden producir, sismos de subducción, y también fenómenos, asociados, como los tsunamis, después tenemos, las poblaciones, que se encuentran, cerca de estas estructuras geológicas, en donde hemos construido, muy, unas ciudades, muy, muy bonitas, muy interesantes, pero que, no tenemos, mucha experiencia, de cómo se comportan, debido a los sismos, ¿por qué? Porque los sismos, son un fenómeno, que no es muy rápido, o curan de vez en cuando, y cuando curan, son muy, 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 devastadores, entonces tenemos que aprovechar, justamente la experiencia, para ver, qué es lo que puede pasar, con, el efecto de los sismos, que se, en donde, el efecto del, del movimiento del suelo, y cuál es el efecto, sobre la estructura, entonces lo que se llama, interacción, suelo, estructura. Entonces, a mí, lo que me gustaría, mostrarles, es, bueno, estamos en una zona dinámica, en general, entonces, qué es lo que podemos hacer, y, en qué, qué es lo que aporta la ciencia, entonces, una cosa, que es relativamente nueva, en los últimos 10 años, es lo que se llama, el monitoreo continuo, el monitoreo existe, desde hace mucho tiempo, porque es gracias a eso, que nosotros registramos, los sismos, y decimos, en dónde se producen, pero monitoreo continuo, es otra cosa, monitoreo continuo, significa todo el tiempo, tener datos, y les muestro aquí, un ejemplo, de qué es lo que se obtiene, con este tipo de datos, esta es la falla, de Parkfield, en Estados Unidos, entonces, aquí tenemos la zona, de California, y aquí tenemos las estaciones, en este sitio, ocurrieron dos terremotos, uno, cerca, en 2004, que se llama, el terremoto de San Simeo, y el segundo, el terremoto de Parkfield, a finales del 2004, si nosotros calculamos, cuál es, la velocidad de propagación, de lo que se llama, el ruido ambiental, que se encuentra, en esta zona, con estas estaciones, en continuo, vamos, podemos determinar, cuál es el modelo, cuál es la variación, de velocidades, en función del tiempo, y lo que hemos observado, es que, durante el terremoto, esas velocidades cambian, y después tenemos, una disminución, en función del tiempo, y después tenemos, otra aumentación, y después tenemos, una disminución del tiempo, entonces, a partir de, más o menos, del 2008, es decir, hace 12 años, o entre 12 y 15 años, empezamos a tener, una idea, de que hay un comportamiento, que podríamos, que podría darnos, una idea, de cómo, el medio, es afectado, antes, y después del terremoto, en el terremoto, del 2011, por ejemplo, es un caso, interesante, el terremoto, de Tohoku, en Japón, fue de magnitud 9, y ese tipo, de magnitud, podemos tenerlos, en la zona, de subducción, por ejemplo, en Chile, y quizá, en Ecuador, esta es, la región de Japón, estos puntos, que ustedes ven aquí, no son terremotos, sino son las estaciones, sísmicas, que tiene Japón, eso solo, para darnos, un poco de envidia, y es a lo que, nosotros, deberíamos tratar, de llegar a algún momento, no solo en Ecuador, sino, en los sitios, donde tenemos, este tipo de problemas, entonces, los mismos, los mismos investigadores, que trabajaron con Parfield, estudiaron, tres años, de sismicidad, en la zona de Japón, durante el terremoto, de Tohoku, y que es lo que, encontraron, encontraron, que existe, una variación, de velocidades, antes, y después, de este terremoto, cerca del 0.2%, ellos estudiaron, frecuencias inferiores, a un gercio, eso significa, que estudiaron, el efecto de la corteza, como la corteza, reaccionó, durante el terremoto, de Tohoku, para tenerles una idea, también, aquí hay el cinturón, volcánico, y ese cinturón, volcánico, se reactivó, debido, a la presencia, de estas ondas sísmicas, muy fuertes, en esta zona, yo estaba más interesado, en el efecto cosísmico, es decir, durante el terremoto, entonces, este es el estudio, del cambio de velocidades, en la corteza superior, a frecuencias, un poco más altas, mientras más alta, es la frecuencia, estamos viendo, longitudes de ondas, más pequeña, entonces, esto es, por ejemplo, en los últimos, 100 metros, de profundidad, entonces, por ejemplo, para fines, de ingeniería civil, y que es lo que, encontramos, que, las velocidades, cambiaron, en la zona, cerca del 60%, y estos son, los tres componentes, eso es bastante, 60% cosísmico, comparado, con el 0.2%, en la zona, de la corteza, este tipo, de estudios, nos permite, detener unos ensayos, que serían, los exámenes, triaxiales, in situ, naturales, producidos, por el terremoto, en sí mismo, entonces, lo que nos permite, ver cuál es la variación, del módulo, de cizallamiento, en función, o el módulo de corte, en función, de la deformación, y todo esto, in situ, no necesitamos el laboratorio, pero necesitamos estaciones, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Si nosotros utilizamos, el módulo de corte, en función de la deformación, podemos ver, que, lo que llamamos, la ley de Hooke, que sería, la teoría de la elasticidad, no, es seguida, por los suelos, sino, que tenemos, un comportamiento, que es no lineal, entonces, esto se llama, la no linealidad, estos valores, que están en azul, corresponden, antes, de la aceleración máxima, del terremoto, y los valores, que están en rojo, son después, de la aceleración máxima, es durante la fase, de recuperación, del suelo, entonces, esta diferencia, es lo que se llama, la degradación, de material, lo que no sabemos, todavía, es, por ejemplo, cuál es el mecanismo, de esta degradación, para qué tipos de suelos, si son daños, en la matriz del suelo, o también son efectos, de la presión intersticial, eso también, nos permite, por ejemplo, estudiar, cuál es el efecto, a largo plazo, y ese efecto, a largo plazo, es gracias, a la presencia, de estaciones sísmicas, como lo indicó Mario, que ya tenemos, estaciones en Ecuador, entonces, tenemos que aprovecharlas, por ejemplo, este es un caso, de otra vez en Japón, la misma estación, que la estudiamos antes, pero esta vez, utilizamos datos, a partir de 2003, cuando se instaló, la primera vez, esta estación, hasta cerca del 2020, y calculamos variaciones, de la velocidad, en función del tiempo, para cada uno, de estos eventos, y qué es lo que observamos, por ejemplo, aquí, la disminución, de la velocidad, debido a la presencia, del terremoto de Tohoku, y después, una recuperación, que se produce, en el medio, naturalmente, sin embargo, esta recuperación, no es instantánea, sino que dura, varios meses, e incluso años, aquí la pregunta, que tenemos es, es que la recuperación, fue solamente hasta aquí, es decir, varios meses, en el 2011, o realmente, se produjo, hasta el 2014, es decir, prácticamente, tres años, después del terremoto, entonces, este efecto, de la presencia, de ondas sísmicas, fuertes, en una zona, hace que el medio, cambie, durante algún tiempo, aquí podemos ver, que este cambio, es cerca del 10%, y cuál es el efecto, de eso, justamente, el doctor Aguiar, habló, de lo que se llama, el cálculo probabilista, del peligro sísmico, en donde tomamos en cuenta, la predicción, del movimiento sísmico, en función, de la magnitud, de distancia, pero ahí asumimos, que la condición, del suelo no cambia, pero lo que nosotros, estamos observando, es que en realidad, puede cambiar, y la variabilidad, de este cambio, es cerca del 10%, Kervin mostró, unos datos muy interesantes, sobre el problema, de licuación de suelos, lo que se llama, el lateral spreading, y todo eso, que va a llevar, llevar cicatrices, del terremoto, de pedernales, sería interesante, de ver, cuáles son los cambios, que se produjeron, en esa zona, justamente, este tipo, de observaciones, no se, no están solamente, superitados, a los suelos, sino que también, tenemos, por ejemplo, en el caso, de los edificios, por ejemplo, este es el edificio, de ingeniería civil, y el instituto, de geofísica, se encuentra, en el último peso, este es el registro, del terremoto, de pedernales, tenemos una, una fase premonitoria, tenemos el terremoto, pedernales, y después, tenemos las réplicas, este es el cambio, de frecuencia, de vibración, del primer modo, de vibración, de este edificio, y ustedes pueden ver, que por este, por esta pequeña, para este pequeño sismo, miren que la, la escala es muy baja, 0.6 centímetros, por segundo al cuadrado, eso no es nada, el, el edificio, siente el sismo, pero después se recupera, y se, y llega, a su modo original, en cambio, en el caso, de pedernales, tenemos una caída, mucho más fuerte, perdón, una caída, mucho más fuerte, pasa de 1.5, a casi 0.9, y después, se va recuperando, poco a poco, pero esta vez, la recuperación, no es completa, y sigue, perturbado, aquí tenemos, otro, otra, réplica, y tenemos aquí, otra caída, de la frecuencia, y aquí continuamos, aquí tenemos, una réplica más fuerte, una caída, de la frecuencia, entonces, evidentemente, lo que nos preguntamos, es, qué es lo que está pasando, con la estructura, cuál es la respuesta, de la estructura, a largo plazo, entonces, lo que a nosotros, nos interesa aquí, no solamente, es el cálculo, de la estabilidad, de la estructura, sino, cuál es el efecto, a largo plazo, tanto en el suelo, como en las estructuras, de la repetición, de solicitaciones dinámicas, vamos con el terremoto, de Pedernales, que le presentaron, muy bien, aquí es un, uno de los modelos, del tamaño, de la falla, aquí tenemos, uno de los epicentros, del terremoto, este sismo, es muy interesante, para la ciencia, en Ecuador, porque estuvo, bastante bien localizado, y también registrado, porque tenemos, muchas estaciones, miren, no es Japón, pero tenemos, bastantes estaciones, lo interesante, es que tenemos estaciones, sobre el plano de falla, pero aquí, les voy a mostrar, una estación en particular, que es la estación de Chone, esta estación, que se encuentra aquí, esta estación, si nosotros, lo estudiamos, con el método, que se llama, la razón espectral, horizontal, vertical, utilizando sismos, eso determina, que la frecuencia, natural del suelo, está cerca de un hercio, y tiene una frecuencia, armónica, a tres hercios, aquí, entonces, aquí tenemos la amplitud, de esta razón espectral, y esta es la frecuencia, un hercio, y tres hercios, miren ustedes, la forma de onda, la componente vertical, se parece a un sismo normal, pero miren ustedes, estas ondas, que tienen picos, de tres metros por segundo, eso es 0.3 G, eso es bastante, casi 0.4 G, y que son varios, varios picos de energía, que, que podrían, que están afectando al suelo, esto, es debido a la presión intersticial, y lo que mostró Kermin, es muy interesante, porque yo estoy casi seguro, que si hubiésemos tenido, estaciones sísmicas, en las zonas, en donde él mostró, las fotografías, todas hubiesen presentado esto, y los estudios, que él está haciendo, son muy interesantes, porque está diciendo, que hay una zona, muy, muy susceptible, a este tipo de fenómenos, en esta parte de la costa, entonces, ¿qué pasa con esta estación? Esta estación, por ejemplo, si hacemos un estudio, un poco más avanzado, es decir, aplicamos un poco, también de ciencia aquí, y entonces, ¿qué es lo que estudiamos? ¿Cuál es la variación, de la frecuencia? Pero, varias frecuencias, en función del tiempo, ¿y qué es lo que encontramos? Para la frecuencia fundamental, de un gercio, tenemos que, el suelo se recupera, en 15 minutos, ¿no? Tenemos aquí, la, el premonitor, como en el caso, del Instituto de Geofísica, tenemos la caída, de frecuencia, después tenemos una recuperación, y tenemos, caídas continuas, a medida que se producen, nosotros, las otras réplicas, aquí tenemos, casi dos horas de datos, es una, una estación en continuo, si tenemos las frecuencias, un poco más altas, a tres gercios, tenemos igual una caída, y una recuperación, pero ahora la recuperación, es un poco más rápida, eso significa, que la recuperación, depende, de la longitud de onda, entonces, por ejemplo, aquí, el hecho, de que hayamos tenido, una recuperación, más lenta, con longitudes de onda, más largas, puede ser, que una gran parte, o un gran espesor, de la zona, está afectada, y quizás sea, debido a la excitación, de la presión intersticial, después tenemos, técnicas, para, qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, cuando tenemos, una crisis sísmica, aquí les muestro, y esto es una cortesía, de mi, de mi colega, Natalia Poyata, en el Instituto de Física, del Globo de París, que desarrolló, una técnica, para hacer, la detección automática, versus la detección manual, de los eventos sísmicos, la detección manual, es, un dolor de cabeza, porque tiene que haber, varios técnicos, que van a estar, localizando, primero, esta señal de sismo, o el ruido, sismo o ruido, después tenemos que localizar, entonces, por ejemplo, este es el caso, para el terremoto, del 2014, el terremoto de Quique, en Chile, entonces, el Servicio Sismológico Nacional, de Chile, localizó, manualmente, más o menos, 3.500 eventos, ahora, con estas técnicas automáticas, por ejemplo, tienen 10 veces más de datos, eso hace que la magnitud, de homogeneidad, del catálogo, lo que hablaba Mario, baja de 4, en esta zona, a 2.6, y esto nos permite ver, cuál es la migración, de la simplicidad, en la fase, de, del sismo principal, eso es lo que nos permite, de ver, por ejemplo, cuáles son los procesos, del sistema de subducción, cuando nosotros hablamos, de los procesos, del sistema de subducción, significa, que tratamos de entender, cuál es la física, que está pasando, dentro, de las placas, y que producirían, los sismos, entonces, así, el peligro sísmico, no se convierte, solo en un cálculo, de aceleraciones, sino que tratamos, de entender, el por qué, y cuáles serían, las diferencias, entre un sismo, y un otro, en otras palabras, todo esto, para decirles, que cuando estudiamos, un terremoto, o un volcán, por ejemplo, la idea, no es decir, aquí tenemos un volcán, es como un médico, que dice, usted está enfermo, sino que, la idea, es decirles, de qué está usted enfermo, y cómo, va a evolucionar, y cuándo usted, se va a recuperar, eso es, la idea aquí, en el caso, de los terremotos, y los volcanes, es hacer una evaluación, pero una evaluación, con la física, no solamente, como una aplicación, en mente, sino para entender, cuáles son los procesos, detrás, de estos fenómenos, entonces, para regresar, con la parte social, de la ciencia, hay una parte interesante, es, qué define, que un desastre, sea importante o no, es la cobertura mediática, entonces, la cobertura mediática, miran ustedes aquí, la cobertura mediática, por un terremoto, puede llegar al 33%, por un volcán, de 30%, y para la epidemia, esto es, hasta el 2002, fue del 2%, evidentemente, ahora con el COVID, la epidemia, nos va a ganar a todos, pero solo para mostrarles, cuál es la idea, de la relación, de los medios, de comunicación, y los desastres naturales, una erupción, es más espectacular, y se necesitan, más o menos, unos 40 mil muertos, por mal nutrición, o sea, aquí, para que aparezcan las noticias, eso es un poco lamentable, ¿no?, porque así no sabemos, qué es lo que está pasando, el común de los mortales, entonces, ¿para qué sirve la ciencia?, pues, miren aquí, esto es una encuesta, que se hizo en Estados Unidos, en el 2016, para decir, cuál es la confianza, que tiene el público, en los diferentes, estamentos, en el gobierno, aquí muestro solamente dos casos, ¿no?, el caso de los científicos, y el caso de los políticos, en el caso de los científicos, la confianza que tiene el público, es del 80%, y en el caso de los políticos, es alrededor del 30%, entonces, es importante, justamente, la presencia, de técnicos, y de científicos, porque van a dar confianza, en el conocimiento del fenómeno, y en la explicación del fenómeno, a la gente, entonces, aquí me voy a quedar un poquito, porque dice, ¿para qué sirve la ciencia, entonces?, tenemos que estar conscientes, los desastres, no son solamente ellos, los que producen fatalidades, sino es la falta de prevención, necesitamos también, una ciencia que sea inclusiva, y no un club de élite, lo que yo llamo, las divas de la ciencia, y que yo he tenido, la suerte también, de encontrar en varias partes del mundo, como los actores en Hollywood, también tenemos los, los actores de, que son, que son predominantes, en el mundo de la ciencia, la ciencia, tiene que ser colaborativa, y a nivel mundial, entonces, tenemos lo que se llaman, las iniciativas open source, tenemos los seminarios, y aquí quisiera agregar, que por ejemplo, hay una iniciativa, súper interesante, realizada por los estudiantes, de sismología, o de ciencias de la tierra de Chile, que desde que empezó, la cuarentena, en todo el mundo, ellos no han parado, y ya van más de 25, semanas seguidas, sin interrupción, presentando, seminarios, sobre, diferentes aspectos, de ciencias de la tierra, y presentaron, unos dos muy interesantes, sobre el terremoto de Ecuador, entonces, y esto es hecho por estudiantes, ni siquiera por los profesores, entonces, esto es algo, que se debería seguir haciendo, yo pienso, que la ciencia, tenemos que inculcarla, desde el principio, debe empezar, desde la escuela primaria, no puede ser, no debemos enseñar, solamente, cómo hacer un cálculo, sino el por qué, debe hacerse ese cálculo, entonces, para eso necesitamos invitar, a los investigadores, para que de echarlos, hacia todo el público, y no solamente al público, que entiende, sobre estas cosas, entonces, también tenemos que formarnos, para saber comunicar, y este es el caso, por ejemplo, lamentable, del terremoto del Áquila, en 2009, en Italia, que por no saber comunicar bien, hubo un proceso, que fue la primera vez, en el mundo, que envió, a sismólogos, a la cárcel, porque, dijeron, que no pasaba nada, en la zona, y el terremoto, ocurrió después, con toda la pérdida, de vidas humanas, la ciencia, en un país, normalmente, está financiada, por el dinero público, y eso es una cosa, que es muy importante, porque, porque entonces, los datos, y los resultados, también deben ser abiertos, para la gente, no es propiedad, del instituto, que genera esos, esos datos, sino que es financiado, por el dinero público, y eso es normalmente, en todos los países grandes, que tienen este tipo de cosas, hay que tener cuidado, con las universidades, y la empresa privada, porque, cuando prima la ganancia, sobre la investigación, esto se convierte, más que en un sueño, en una pesadilla, y eso hace, que también, hay que evitar, el clientelismo, en la universidad, por la falta, de la inversión pública, entonces, estos dos puntos, deben ir juntos, y una cosa, muy importante, para terminar, es que los gobiernos, deben tener gente, con los conocimientos técnicos, de sus organizaciones, eso no, no solamente, debe tener políticos, sino gente, que también conozca, del fenómeno, y ese es el caso, de Alemania, por ejemplo, en el caso de Alemania, ustedes saben, que Angela Merkel, tiene un doctorado, en química cuántica, y quizá, ella no conozca, qué es lo que está pasando, con el COVID, pero se, se pone en contacto, con expertos, que trabajan sobre eso, y Alemania, es uno de los países, que ha sido menos afectado, por ejemplo, con respecto, a Francia, Italia, o España, en Europa, entonces, muestra cuál es la importancia, de rodearse, de gente también técnica, y no solamente, de gente política, en el medio, entonces, para terminar, para qué sirve la ciencia, al final, para mejorar las condiciones, de vida, de la sociedad, muchas gracias, Fabián, por esta exposición, y bueno, les felicito también, a los otros expositores, en esta tarde, en esta mañana, perdón, y, vamos a pasar enseguida, a la ronda de preguntas, que nos hace el público, para todos, nuestros expositores, tenemos la presencia, de nuestros expositores, ok, vamos a empezar, con el doctor Roberto Aguiar, y la pregunta es, sobre todo, para hacer, una especie de sumario, cuál es la importancia, de los hospitales, en tanto que, espacios físicos, en tanto que, estructuras, de, infraestructuras, en crisis, como la que estamos, atravesando, ahora mismo. Bueno, primero, quisiera, indicar, que, después de 2016, ya hubo, un cambio de mentalidad, en nuestra gente, se votaron hospitales, que no debían, haberse votado, el del IAS de Manta, por ejemplo, no debía haberse votado, podía haberse separado, el de Bahía de Caracas, igual, pero, se están construyendo, hospitales, con tecnología, de punta, hospitales, que tienen, aisladores sísmicos, y, muy buena tecnología, entonces, la respuesta, que van a tener, esos hospitales, en el futuro, es de que, funcionalidad continua, no se van a dañar, los aisladores sísmicos, para eso, para que no se dañen, las estructuras, entonces, ¿qué pasa? si tenemos un hospital, y viene un terremoto, y el causa daño, la gente no puede, no puede, no puede, donde, donde se cura, entonces, ahora ya, hay hospitales, más seguros, en el Ecuador, me alegro mucho, de que, el de Moísne, el de Pedernales, que algún día, lo construirán, el de Bahía de Caracas, que se están construyendo, como aisladores, es el hospital más seguro, mientras que, el hospital, de Manta, un problema, que tenían, era de que, vamos a reforzar, estamos reforzando, pero, el número de camas, era insuficiente, se estaba pensando, en ampliar, hacer reforzamiento, y ampliación, de la estructura, para tener más cobertura, para la población, bueno. Ok, muchas gracias, tenemos, además, preguntas, una pregunta, del público, para el doctor, Kervin Chunga, y, la pregunta dice, de los estudios, realizados, en las zonas, del terremoto, del 2016, ¿cuánto, se ha tomado, en cuenta, para la adopción, de políticas, de reconstrucción, urbana, ¿cuántos, cuántos de estos estudios, han sido tomados, en cuenta, para la reconstrucción? Mira, la pregunta, es muy importante, porque, eso es lo que, estamos nosotros, logrando, por medio, de la Universidad Técnica, en Manaví, hay información, que ha levantado, la Universidad de los Andes, la Cruz Roja, el Instituto Geofísico, con el FUNBICI, que es una fundación, simbológica, de Venezuela, son informaciones, que han sido levantadas, en diferentes ciudades, ¿ok? Entonces, nosotros hemos hecho, una propuesta, esta semana, enviamos un proyecto, a una agencia internacional, para, trabajar en tres fases, primero, compilamos toda la información, tenemos mucha información, ya compilada, de diferentes ciudades, nos faltaría la información, ya de los municipios, segunda fase, revaluar, ¿qué estamos haciendo, el equipo nuestro, de geotecnia, revaluando los datos, por ejemplo, calculando, análisis de respuesta, de sitio, liquefacción de suelos, haciendo una geología, más precisa, y construyendo cortes geológicos, de su opción. La tercera fase, de este proyecto, es crear una herramienta, por ejemplo, un tipo de, como geoportal, o una herramienta, una herramienta, ya tenemos también, el proveedor, un profesor, de la Universidad de Guayaquil, John Galaza, tiene una herramienta, que line muy buena, entonces, con esta herramienta, integrar toda la información, procesada, y esta información, entregarla, iniciando con un municipio piloto, se la entregamos al municipio piloto, se los capacita, para que integren la información, actualmente, la información está dispersa, nosotros, como universidad, lo que queremos es crear, este estudio, aplicarlo en un cantón, y se replique en el resto de cantones, entonces, esto es lo que estamos, proyectando nosotros, y ya hemos presentado, el trabajo esta semana, esperemos que nos aprueben, el proyecto, eso sí. Ok, muchas gracias, pasamos con una pregunta, para el doctor Mario Ruiz, y dice que, ¿cuál es la probabilidad, de tener un sismo, de magnitud 7, en los próximos 20 años, y cómo podemos, comparar esta probabilidad, con la de tener un sismo mayor, en los próximos 80 años? Bueno, las, sí, como sabemos, nosotros, vivimos en un país, en un país sísmico, como habíamos dicho, y, como prueba de ello, hemos tenido, sismos de magnitud 7, diría yo, unos, o superiores a 7, unos 20 sismos, en los, en los 120 años, que podríamos tener, tenemos historia sísmica, ¿no? Creo que, en este, en este número, deberíamos considerar, que nuestros catálogos, para este periodo, de tiempo, para los 120 años, estarían, más o menos, completos, con, contando los sismos, con magnitudes mayores, a, quizás, a 5.5, para arriba, ¿no? Entonces, si tenemos, el, 20 sismos, de magnitudes, 7, o superiores a 7, en 120 años, no, nos, creo yo, que, nos da una, y si asumimos que, o sea, estos, estos eventos, tienen una, una probabilidad, digamos, de, de ocurrencia, constante, en el tiempo, ¿no? Podríamos nosotros decir, que, es, la probabilidad, en la cual, de que suceda otro, en los 20 años, es una probabilidad, es una probabilidad considerable, ¿no? Entonces, no, no le tengo el valor, el valor exacto, pero podemos hacer el, el cálculo, numéricamente, de esto, ¿no? Pero, lo que quiero decir, es que, esto sería, asumiendo de que estos, de que, la probabilidad de ocurrencia, sería igual, en todo, en todo el, en todo el periodo, ¿no? Recordemos, ¿no? El último sismo, con magnitud, magnitud de, mayor a 7, ¿no? Ocurrió, en 1998, ¿no? O sea, solamente 18 años, antes del sismo del 2000, del 2016, ¿no? Y antes de eso, tenemos el sismo de 1958, ¿no? Y antes de eso, tuvimos el sismo de 1956, y del, y del sismo de 1942. Entonces, si cogemos ventanas de 20 años, ¿no? Estaríamos, estaríamos, viendo que, en la, de lo, de este repaso histórico, hemos tenido sismos con magnitudes de 7, o superiores a 7, ¿no? En cambio, para tener un sismo de magnitud de 8, ¿no? O superior a 8, en cambio, el, el problema es, es más difícil, porque son eventos más, más episodicos, ¿no? Hemos tenido, en los 120 años, un solo, el, quizás, el, el sismo de 1900, de 1906, con una magnitud entre 8, 8 y 8, 4, y podríamos decir, el sismo de mil, de 1979, con una magnitud que estaría alrededor de 8, ¿no? Podría ser, podría ser 7, 9 u 8, 1, ¿no? Entonces, esas serían, esos serían los dos eventos con los cuales nosotros podríamos contar como para un, para un registro histórico, ¿no? En el, lo que se considera, analizando otros, otros estudios, no solamente la ocurrencia de sismos, desde que, un sismo similar al de 1906, podría tener periodos de recurrencia, quizás, que sean, que sean muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en, en el estudio de, de, en el trabajo de Noquet, y colaboradores de mil, de, que se publicó en el 2016, indicaban que, la tasa de recurrencia para un sismo, similar al de, al de, al de 1906, era de alrededor de 500 años. Entonces, esos son, esos son los datos que nosotros tenemos, ¿no? sabiendo que vamos a, que, que es muy probable que tengamos sismos con magnitudes de siete, o superiores a siete, en ventanas de 20 años, no creo yo que es urgente, para, para el país, el, el considerar que esa, esos sismos pueden ser sismos que causen daños, ¿no? Como hemos visto también en la historia. Por lo tanto, es urgente que desarrollemos estrategias, que nos lleven a mitigar los efectos de estos, que tengan estos eventos, ¿no? Y en este caso, lo que nosotros debemos, debemos tratar de, de proponer de una manera fuerte, ¿no? Es de que sea la ciencia, sean los estudios técnicos serios, ¿no? Los que nos ayuden a, a conocer, por ejemplo, cuáles son las condiciones del medio, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de la, de la interfase entre, de cómo, cómo reaccionan, cómo se acoplan la superficie y las estructuras, y también las condiciones de las estructuras que, que debemos tener para no tener tragedias, recordemos que los sismos por sí no matan a las personas, ¿no? Es quizás la falta de preparación la que, la responsable de que estos sismos nos, nos pasen una factura tan alta. Ok, muchas gracias. Y finalmente, Fabián, ¿de qué forma podríamos optimizar lo que aprendemos de los estudios científicos como sociedad, con miras a enfrentar posibles crisis al futuro? Yo no tengo una solución a esa pregunta porque es bastante complicada y me parece que debemos, debemos tratar de responder por prueba y error en nuestra sociedad. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me ha impresionado es cuál es la respuesta de la sociedad japonesa o de la sociedad china que tiene el mismo tipo de problemas. Lo que pasa es que la respuesta como sociedad es completamente diferente que la que nosotros tenemos en América Latina o en Europa, por ejemplo, porque la forma de pensar no es la misma. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caso que hemos visto con los japoneses? Ellos desde pequeños saben protegerse de un terremoto, saben qué hacer, cómo se tienen que evacuar, qué es lo que deben hacer durante un terremoto y qué es lo que no deben hacer. Nosotros desde el pánico total es la desorganización y después tenemos muchos problemas con respecto a eso. Entonces, yo pienso que personalmente yo estoy más por la educación y una educación que empecemos desde lo más pronto posible. Entonces, enseñar, por ejemplo, en las escuelas ya qué es el fenómeno sísmico, qué es el fenómeno volcánico. No solo eso, porque tenemos problemas de inundaciones, problemas de deslijamientos, todos los problemas geológicos. Y una cosa que debemos tener en cuenta es que el Ecuador es un laboratorio natural privilegiado, porque hay de todo y hay mucho por hacer todavía. Entonces, yo pienso que deberíamos tomarle más bien, más que como una cosa alarmista, como una oportunidad para aprender nosotros mismos y también dar un ejemplo hacia el resto del mundo. Ok, muchísimas gracias. Agradezco a todos los integrantes de la mesa, al doctor Roberto Aguiar, al doctor Kervin Chunga, al doctor Mario Ruiz, al doctor Fabián Bonilla. Muchas gracias por sus intervenciones. Ha sido muy didáctica, hemos aprendido mucho de estas intervenciones. Y para concluir, quisiera decir unas pocas palabras. Creo que hemos podido ver la aplicación del conocimiento científico en diferentes niveles. y creo que la muestra de eso es que es importante para asegurar las infraestructuras que tenemos, que nos permita manejar la crisis de acuerdo con su naturaleza. Es importante además estudiar y tener clara la información de los eventos pasados. Y más allá de eso, seguir aprendiendo lecciones, medir, analizar datos, sacar conclusiones. Finalmente, toda esta información debe estar disponible para que quienes toman las decisiones lo hagan con una sólida base del conocimiento. nuevamente agradezco a su participación. De mi parte queda también agradecer a la sección nacional del ITGH, a la Escuela Politécnica del Ejército, la Universidad Laica de Loyal Faro de Manaví, la Universidad Técnica de Manaví, el Instituto Geofísico, a la Escuela Politécnica Nacional, a la Universidad Gustav Bifel, y por supuesto a todos quienes han conformado nuestra audiencia el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, estimado Freddy, excelente su valioso desempeño en esta mañana como moderador de este segundo taller. Quiero felicitar también a nombre de la sección nacional del Ecuador, a los expositores del día de hoy por sus excelentes participaciones y valiosos aportes en esta mañana. Quiero agradecer también a quienes nos acompañaron desde diferentes latitudes del continente a través de Facebook y YouTube esta mañana, dejándonos sus inquietudes, sus saludos. Muchísimas gracias a todos. Quiero invitarles el día de mañana al taller del tercer día que estará enfocado en la ciencia cartográfica. No se olviden de seguirnos a través de nuestros canales de difusión y ingresar a nuestra página web www.ipgh.gov.es Muchísimas gracias a todos y un excelente día. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.